¡Bienvenidos a Mañanísima! Llega el viernes y está nuestra Leona, lista para salir a encarar el fin de semana con todo. Ella es Carmen Barbieri. ¡Buenos días! Y sigo viva después de tremenda fiesta de Martín Fierro. ¿Cómo va? ¡Hola Carmen! ¡Qué linda estás! ¡Qué bien! ¡Qué linda! Hola bonita. Buenos días a todos. ¿Cómo están? No ganamos, pero estábamos tan raro. Estamos re felices. Está felice. Fue linda la fiesta. Ahora vamos a hablar de todo eso. Dime, ¿quién te vistió? De rosa. Yo. Es todo tuyo. Ayer estabas tan linda. Ay, gracias. Yo te vi de espaldas y le dije, papito, esa es Lola. De espaldas. Pero conociste. Porque tu cuerpo, el cuerpo, el cuerpo y el vestido. Y después te diste vuelta. Ah, estabas hermosa. Ay, Carmen, muchas gracias. Un vestido ajustado de paillete. ¿Vos también estás linda? ¿Plateado era? Era plateado, sí, todo de lente escuela. Qué lindo. Tu marido es muy hermoso, mi amor. ¿Viste? Todo bien. Un aplauso para Lola. Gracias. Bravo. Bueno, en un latito estoy ahí. Gracias, Carmen. Ay, ¿cómo amanecieron? Bien. Vamos, con alegría. Ah, aunque duerman tres horas, como yo. Dormí tres horas nada más. Este, hoy, mira, el cabello bastante bien. Porque cuando llegué a casa tardísimo, me hice un baño de inmersión. ¿Y qué hice? Un baño de crema. Una loca. Una hora con el pelo, con esto. Y me acosté re tarde. Pero estoy viva y estoy bien. Queremos, mira, quiero ver Buenos Aires. A ver cómo está Buenos Aires. Si es que lo tenés. Ah, sí. Uy, está nubladito. Está como con niebla, ¿no? Pero raro la temperatura. Cuando hay mucha humedad, te sofocás. Empezó una temperatura a la mañana muy elevada, como 18, 17. ¿Y ahora cómo estamos de temperatura? ¿Qué tengo? ¿Cuánto? Espera, no diga nada. Ustedes lo ven como espía. Es un... Tengo un invitado que es sorpresa. Es sorpresa. Entonces yo tengo que decir, ¡está Mariano Caprarola con nosotros! Y se lo veía. Te quiero. Te amo. Qué lindo estabas ayer. Vos también. Siempre estás lindo. Pero qué bien vestido. Vení más adelante. A ver ahora, mirá vos. Tranquilo, porque dormimos poquito. Casi nada. Vos menos. Vos casi nada. A carita lavada. ¿Hasta qué hora te quedaste? No, yo soy de noche corta. Así que nos entregaron la estatuilla, subimos a la foto final. No sean mentirosos. Ganó, mi amor, la jala. La jala de la moda. Ganó, claro. Y ahí me emprendí Panamericana y acá vivo cerca de lo de Fe, así que agarré la Panamericana. Era un tirón. Y era un tirón, y así que hoy voy a estar temprano acá con ustedes. Pero qué lindo. Qué contento. Viste que te dije de lejos, ganen, chicos, porque cuando nosotros no ganamos, digo, ganen ustedes. Así me pongo loca. Empecé a gritar, chifrar. Sí, una felicidad. Estábamos cerquitas y las mesas más festivas. Ahora vamos a hablar. Pero linda la fiesta. Linda, una fiesta muy bien armada. Delica la comida. Y me gustó Ventura como de entrada dijo, hola, Carmen Barbieri, de entrada. Sí, yo le hice a ver lo que le grité. Me está retando. Me está retando. Y toda la gente que estaba alrededor me aplaudió. Pero me parece que fue celebrar que había una figuraza que eras vos y que estabas ahí. También estaba Fátima. No, no, había figuraza. Pero tuvo muy bien en lo que hizo. No, sí, cariñoso, ¿viste? Lindo lo hizo. No, no, lo hizo lindo. Discutimos en una época, estábamos, y nos hablábamos. Ahí no se notó eso. Hoy estamos bien. Está bueno eso. Por suerte. Estaba el hermano de él. Estaba el hermano, sí. Ahora vamos a seguir hablando. Qué lindo vestido, me gusta. Bueno, todo de rollás. De rollás. Todo de rollás. Decía comprar una camisa rollás. Bueno, es límite. Y me fui. Y me fui sin comprarla. Porque son caras. Un dinero. Son caras. Porque me quiero vestir mitad hombre, mitad mujer. Pero te mando yo cosas. Y a mí me gusta. La alarma me gusta. Bueno, qué linda esta mujer que tenés vestida. Como la tenés vestida, ¿eh? No, ella es una gotita. O sea, total. Ahí estamos viendo imágenes. Tomá asiento y vemos imágenes. Vemos imágenes. Nadie me dijo la temperatura de hoy. Quiero terminar con eso. 18.4. Ah, se mantuvo. 18.4. Bueno, vamos a la fiesta. Vamos a la fiesta. Y vamos a mesa de noticias. Ya, 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 ya. Ya, ya. Ustedes saben que seguimos jugando, ¿no? Sí. Tienen que llamar. Ahí vas a esta mesa de noticias. Seguimos jugando para un día en un spa. Y hay que mandar una foto viendo mañanísima. A ver, ¿cómo están? Yo les digo, no desnudos, chicos, por favor. Yo las miro todos los días. Vos sabés que los miro todos los días. Sí, sí. Y es muy divertido cuando hacen esa foto con el rebote de la televisión. Sí, está bueno. Y ves el mate. Y las caras. Las caras. Las caras mías. Sí. Y las caras de Pampito. Porque te agarran captura de pantalla. Claro, claro, claro. Pero muy lindo. Bueno, pero, bueno, vamos a hablar de la fiesta. Dale. Primero, que es un honor y agradezco a Les Ventura, a la gente que tuvo la idea de premiar la radio, premiar el cable. Porque el cable es muy importante. La gente dice, ah, es un canal de cable. No. Es muy importante. Se ve, no voy a decir más cable que aire, pero hay mucho contenido en cable. Pero mucho, 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 mucho. Mucho más que en aire. Y viene la sorpresa de que vos estés nominada porque tuviste poco tiempo de aire. Sí, creo que cuatro meses. Me decía Parfán. Claro, o sea, si vos pensás, se evalúa todo lo que pasa durante un año y vos arrancaste, o sea, ya de entrada con una corona porque estás nominada con cuatro meses de aire. Yo no sé, es decir, no estaba segura. Uno va, quiere ganar. Claro, obvio. No estaba segura. Si subía, iba a agradecer a Coco, a Parfán, a Eugenia, que pensaron en mí para hacer un magazine. Que amo hacer un magazine y en vivo. Y porque lo sabés hacer, te sientas. Porque además me siento en casa. Me gusta dar un servicio a la señora, al señor, cocinar. Todo lo que tiene un magazine, la actualidad. También el chimento, ¿por qué no? La moda, todo. Y la gente te quiere, a mí me pasa el caso de ir a, voy a tu médico, el médico que me recomendaste, que es el que viene acá al programa. O sea, toda esa gente. ¿De quién hablas? ¿De dentista o de...? Bueno, el dentista, nuestro don Tolo Hernancito, Hernancito. Pero el médico de los huesos. Realmente, o sea, está lleno y me dice, Mariana, cada vez que voy a lo de Carmen, me explota el teléfono. Mirá vos, sí, se ve. La gente te ama, Carmen. Es impresionante. Pero además se ve el cable. Se ve, se ve, se ve mucho. Porque viste que siempre lo bajan, lo tiran para abajo. El cable se ve, vos lo podés decir, en la cabra de la moda, que es un programón que se ve, hace 11 años se ve mucho. Mucho, 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 mucho. Muy merecido el premio, ¿eh? Trabajamos muy duro. Tenemos un detrás de cámara que compartimos, que es el mismo, y son toda gente linda, desde cámaras, luces, sonido, control, productores. Digno el grupo, equipo. Entonces, cuando haces un trabajo en equipo y no sos individual para laburar, es muy difícil que salga mal. Y somos un equipo de laburo. Yo sé que juegan, les cuelgan carteles a ustedes abajo de las cámaras. Son unos ordinarios, son unos ordinarios. Mariana, ¿qué si no están festejando acá atrás? No, nos irritaban, sí. Porque son parte del premio, los chicos. Son parte del premio. Son parte del premio y juegan con nosotros y tenemos días que estamos muy arriba y días que estamos muy abajo y ellos están a la par nuestro siempre. No, está bien. Y nos acompañan. Somos un equipo. Somos un equipo. Si yo subía a recibir el premio, iba a decir eso. El equipo que formamos, que es como una familia, que me dice, es un trabajo. Es un trabajo, pero que me hace así. Porque hay a veces trabajos, viste, amargo, para amargo. Tediosos. Y da ganas de venir acá. Con gente tóxica. Sí, con gente que tiene cara de culo. Porque es normal que a la mañana estés de mal humor. Muy temprano nos levantamos todos para que este programa salga bien, para que de ustedes salga mal. Totalmente. Y los chicos siguen trabajando. A veces tienen mucho frío del otro lado. Doble turno, los estudios están muy fríos. Pero se lo bancan y son divinos. Yo de verdad no gané el Martín Fierro, pero si hubiese ganado, dedicados totalmente al equipo. Aplausos para todo el estado de cámara, de verdad que nosotros no podemos hacerlo, de verdad que no es algo trillado. Nuestros directores, que son fabulosos, todos, no sé qué está ahora. Cuando se van cambiando, todos son buenos. Todos son buenos los directores. Y juegan, juegan con nosotros. Y los productores, geniales también. Todo bárbaro. La verdad que yo estoy feliz de trabajar acá. Y estoy feliz de haber perdido. Yo voy a perder o voy a ganar, da igual. Vos sos una luchadora. Pero estábamos nominados. Te digo la verdad, creo que lo hicieron por respeto y cariño, que nos pusieron en una eterna que no era. Por trayectoria, que es algo que vos a veces no te das cuenta, que no lo hablas. Vos sos icónica. Sos icónica, sos una dueña de la escena, que un día me dijiste quién decía dueña de la escena, ¿te acordás? Sí, sí. Un día que te llamé. Entonces, te merecés un mes, dos meses, te merecías estar. Le das esterilidad a la fiesta. Agradezco estar nominada, agradezco haber estado sentada a la mesa y estar divertida porque Pampito, en unos ratitos está llegando Pampito. Sí, comí. Estaba muy rica la comida. Muy rica la comida. Llegó calentita. Sí, muy rica. Muy rica la comida. Pampito está llegando de un momento a otro, va a llegar porque está haciendo unos trámites. Está muy bien. Y por eso estás ocupando el lugar. Qué lindo que viniste. Te agradezco mucho, sé que no dormiste nada. No, pero ya es que te amo. Pero estás espléndido. Estás espléndido. Ni ojeras tenés. No, sí hay ojeras. Estás maquillado. No, estoy a garita lavada, de verdad. Entendí. 50 pirulos voy a cumplir. Bueno, está más impecable. No te puedo creer cómo pasó el tiempo, nene, te conozco de chiquito. De verdad. Ni parece. Casi con el chupete en la boca me conoces, chicos. Sí, con el chupete en la boca especialmente lo conozco. Pero cómo te conozco hace mucho tiempo. No me despides, no me despides. Pero escuchame, la luz que nos pone nuestro divino, mirá lo que es aquel villano que nos pone la luz hermosa, entonces estamos lindos siempre. Bueno, vamos a disfrutar porque en el momento uno se pone nervioso. Vos me miraste cuando te abrazaron, porque vos no sabías, no estabas seguro que ibas a ganar, que iban a ganar. Y me miraste con una carita como diciendo, vamos, dije yo, y ya, cuando dije no en la jaula me viste como loca. Sí, sí. ¿Vamos a vivir ese momento? Lo que quieras. Porque vos lo viviste desde el sentimiento. Ahora lo tenés que ver. Por mi vieja lo viví. Por mi vieja. ¿Estaba contenta tu vieja? Sí, estaba feliz. Mándale un beso enorme. Sabés que te amas. Adiós. Vamos a ver, a ver, ese momento de la jaula. Al programa femenino moda es... La jaula de la moda, Horacio Cava, Ciudad Magazine. La jaula de la moda por Ciudad Magazine es un espacio sobre moda donde se busca enseñar, debatir y divertirse. Estoy feliz de haber ganado nuevamente el premio. Me encanta que se reconozca el trabajo del equipo. Es un equipo que trabaja detrás de cámara, delante de cámara. Así que me encanta que se le reconozca con el premio. Tenemos el reconocimiento de la gente y está bueno también el reconocimiento de la crítica, que es Aptra. Felicitaciones primero, Fah. Muchas gracias, muchas gracias. Muy contento, súper contento. Todo el mundo siempre está diciendo, nosotros ya tenemos... Este es el noveno, con el de oro, incluido. Es un montón, pero estamos... Cuando escuchamos que Teté Costaro tenía como 10, nos parecía un montón. Y decíamos, mirá cómo se pone contenta. Y ella nos acaba de decir, porque siempre se vive como la primera vez. Yo estoy inmensamente feliz. Esto no es una individualidad. Esto es un grupo de trabajo que trabaja muy, muy fuerte con grandes productores. Eugenia, Farfán, nuestro Coco Fernández. Pedro Cosano, felicitaciones, Claudio. Juan, feliz, feliz. La verdad, yo, en serio, me lo esperaba. ¿Sí? Porque sí, lo teníamos que ganar. Sí, tenía fe, mucha fe. Porque hacemos el programa con mucho amor. Todo el día trabajamos para mejorar. Hemos hecho de todo en este año. Así que yo lo esperaba. Y bueno, y salió, salió. Agradecer a Ciudad Magazine. Agradecer a Coco Fernández, porque siempre está apoyándonos y confiando en este gran equipo. A Ana Viguera, a Sebastián Beltrami, a todo el equipo de Ciudad Magazine. Son muchísimos. Y la verdad es que es mucha felicidad la que tenemos. Para mí Martín Fierro es todo. O sea, lo máximo de la televisión. Desde chico sigue manteniendo la admiración que yo tenía. Sigue siendo el premio número uno de la Argentina para mí. Sobre todo para la gente, para los artistas populares. Entonces, que te den el Martín Fierro es, para mí es todo. Para las personas que hacemos televisión, es lo máximo. Lo máximo que hay. Bien, bien. Estamos comentando un aplauso. Mientras vemos y escuchamos. Qué bien, Farfán, que se abrió la camisa. Yo me asusté, dije, ¿qué va a ser? Veníamos del auto con Eugenia y digo, ¿qué va a ser? Carlitos Balá. Tenía Carlitos Balá. Bravo, 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 mi amor. Muy emocionante. Vamos a recordarlo siempre. Pues la manera de tenerlo vivo. Vivo, vivo en nuestros corazones, en nuestro recuerdo. Voy a hacer, toma mate, ¿no? Obvio. Para la mejor yerba. Con la mejor. Playadita. Mirá que tengo, hoy les robé a las chicas. Queriendo el package en este, qué práctico que es. Ay, les robé un poquitito de la lata, ¿no es divina? Muy linda. También viene la latita. Mira, por supuesto tenemos, mostrar el paquete que está ahí. Dale. Tenemos el paquete, pero hoy no es bárbaro con el vertedor, porque Santa Domínguez dice, qué mal que sirve, Pampito es pobre, se le cae toda la yerba, ¿ves? Yo no quería hablar mal, hoy que no está, hace mal el mate. ¿Hace mal el mate? ¿Por qué? ¿Cómo se hace el mate, Lola? El mate no tiene que nadar la yerba. Yo no soy experta, pero es como que lo deja muy aguado el mate. Dicen que hay que hacer un agujerito en el medio, ¿no? ¿Cómo es la yerba? No, poner el costado. ¿El costadito es? Creo, creo. Yo no sé hacer muy, muy, muy bien, pero el playadito te explico por qué me gusta. Dale. Es una yerba que a mí no me da acidez, no me da dolor de cabeza, es de origen correntina, por eso es de origen correntina. Amamos corriente. Tu amiga puede ser de la mañana y de todo el día cuando tomás mate con yerba playadito. Yerba, mate, playadito, no puede faltar a la hora de tomar tus mates. Sí, y la acompañamos con un dulzor, ¿no? Con Subón, nuestros amigos de Subón, que nos endulzan todas las mañanas, divino. Tenemos, mira, maicena, tres variedades, maicena, chocolate blanco, chocolate negro, Subón. Encontralo en todos los supermercados de tu barrio. Puedes comunicarte al 44626585 o por WhatsApp al 1144079800. Bueno, qué rico el Subón, ahora lo veo. Son muy ricos esos, ¿eh? Eh, Chiche se llevó el oro. ¿Qué me dijiste? Espera, no te guste. Que son muy ricos los alfajosos sesos. Son ricos, yo lo estoy oyendo. Si tenés ganas, son muy ricos. Ahí está. Lo vi también a Chiche, ¿no? Bien. Estaba impecable. Merecido el oro para Chiche. Sí, merecido. Merecido el oro para Chiche. Lo vemos y después... Y la ovación del auditorio. Ah, sí. Vamos a ver, a ver. A ver, Chiche. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Muy contento, Silvio. ¿Qué se siente en este momento? Porque, bueno, después es una carrera tremenda. Martín Fierro de Oro. Y es una responsabilidad más todavía para seguir comprometido con esto. Es decir, uno lo vive como un halago, pero a su vez es un compromiso. Se te nota muy emocionado también. Sí. Bueno, es para eso. Te incentiva también a seguir igual, ¿eh? ¿Cómo? Te incentiva a seguir igual todos los días. Obviamente, no hay más remedio y hay que seguir. ¿Hay Chiche para rato? Por supuesto, gracias. Merecido. Aplauso para Chiche, merecido. Está divino, Chiche. Está lindo. Y viste lo que pasó en el auditorio, ¿no? A ver. La gente, cómo se paró, automáticamente, fue un... Se lo merece. Es un maestro. Es un maestro. Es un maestro de la televisión, sabe los tiempos, sabe la pausa, sabe todo. Bueno, contemos a la gente. Sí. ¿Cómo fue? La comida venía caliente. La comida llegaba... Había un primer plato muy rico. Y agradecer al servicio de mesa, a las camareras, a los camareros, gentiles. Sí. Muy amables, muy atentos. Muy amables todos. Sí, genial. Muy bien armada, muy bien armada. Primer plato, segundo plato, era un lomo riquísimo. Sí, me gustaban los espárragos de comienzo. Estaban muy ricos. La papa estaba muy rica. Estaba muy rica también. Y te digo, el primer plato era como una ricota con queso de cabra, ¿no? Y tenía como un durazno y una permeradosa muy rica y unas endibias riquísimas. Yo no llegué al postre porque cuando ustedes ganaron... Te fuiste. Pero te quedaste. Me fui, me quedé un ratito y me fui y no llegué al postre. ¿Qué postre? Yo me quedé para el postre. Un volcán de dulce de leche que yo no lo comí con un poquito de helado. ¡Qué rica! Estaba muy rico. Era riquísimo. Pero estaba muy bien armado. Todo llegaba bien. No llegaba frío ni caliente. Bien iluminado. Es decir, no perdía el frío lo que tenía que tener frío y no perdía el calor lo que tenía que tener que dormir. Mucha gente, muy rápido. Se hizo rápida. A mí no se me hizo tediosa. No, para nada. Fue una alfombra... Me hubiese quedado hasta el final, te juro. Pero yo tenía que dormir algo. Vos tenés un día largo hoy. Claro. Hasta las 8 de la noche. Nos quedamos hasta el momento de subir con la estatuilla con todo el grupo y después hay que trabajar temprano. Hay que quedarte, claro. Había una fiesta muy grande después, pero ya... ¿Quién te hizo el look? Porque estabas tan bien vestido. Mira, había... Y tan bien para la fiesta. Porque era Hollywood. Tiene que tener un brillo, claro. La idea fue de Eugenia, porque me dijo, anda diferente. Y Pucheta, fue como una mezcla. Ah, Pucheta estaba metido ahí. Sí, fue como una mezcla, así que... Lindo. Yo le di un beso y me quedé enganchada con el pelo. Le digo, me estás arrancando el pelo. Ah, porque tenía piedras. Y tuvimos que hacer todas las tenías antes. Me quedé ahí con él. Yo me hubiera quedado así, porque él es muy mimoso y me encanta estar así. Gustavo Pucheta, pero era show, era darle show. Yo seguí sin camisa. Era ponerle show a la gente que está en la casa mirándolo. Ponerle más brillo de lo que tenía. Voy a felicitar a Luis Ventura. Gran fiesta, hermosa. Gran fiesta. Me contaron, yo no estuve en la radio, que me contaron que también estuvo muy buena. Y esta también es muy buena. Estaba Fátima Flores, nos dimos un reabrazo, nos sacamos fotos. Te llevas bien con Fátima, ¿no? Sí, cómo no. Y es una gran artista, ¿no? Es divina, es una gran artista. Yo la admiro mucho, talentosísima. Canta, baila, imita como nadie. Sí, es compleja. Y debe ser muy difícil imitar, ¿o no? Muy difícil, claro que es muy difícil. Vos sos buena imitadora también, ¿sí? Vos sos imitadora. Yo le dejé de imitar, pero mucho tiempo viví de eso. Carmen, ¿y con Luis? ¿Te saludaste? No, no nos vimos, sí, de lejos, cuando me nombró. Y le grité. ¡Me está retando! Antes de decir buenas noches, dijo, gracias Carmen Barbieri por estar. Ay, qué lindo. O sea, abrió de esa manera. No, pero si no me hubiese nombrado tan bien, estoy feliz que me invitó. ¿Pero cómo están ustedes? ¿Bien? Bien, estamos muy bien, en serio. Y malo, ¿no? No, hace mucho tiempo que pasó. Esa locura, claro. Y ese encontronazo que tuvimos. Somos los dos con carácter fuerte. Los conductores, fueron los mismos del año pasado, ¿no? Los mismos del año pasado. Es decir, Pampita y el pollo, Álvarez. Qué bien lo hacen. Se llevan muy bien. Qué bien. Tenemos... Tienen simpatía, juegan entre ellos. Se divirtieron. Lo que pasa es que nosotros estábamos habladores mucho, entonces es muy difícil, debe ser muy difícil conducir. Sí, tendríamos que estar un poquitito... Más callados. Un poquito más de respeto, porque los chicos hablan y se escuchaba, pero mucho. Mucha gente hablaba mucho. Había como un problema de sonido, ¿no? No se escuchaba bien. No, no era problema de sonido. Estaba... La sala estaba... Muy llena. ...llena y hablaba mucho. La sala es eufórica. Y Pampa con esos... Pampita con esos tres cambios maravillosos. ¿Te gustaron los...? Me gustó el primero, que era de Menage a Troyes, el colorado, lo llegaste a ver. ¿El primero, primero? No del escenario, el que hizo la alfombra roja. Ah, no lo vi. Ah, como una cama. Menage a Troyes, que era... Ah, no lo vi. Era la nada y era el todo. Después, Gabriel Larch, que le dio ese volumen impresionante, que es el primero. Maravilloso. Y el segundo, Mary Golo, que era muy hollywoodense. Muy adorado. El tercero. Bueno, tenemos una nota con Pampita. Vamos a ver a Pampita y después seguimos hablando de los looks. A ver. Me encanta, lo disfruto, me emociona. Me encanta la tele desde siempre, toda mi vida fui fanática desde chiquita. Así que hoy estoy acá con toda la gente que admiro, que quiero, que me saco el sombrero. Es un festejo hermoso. Aparte, los Martín Fierro siempre tienen algo especial, ¿viste? En este caso, otra vez, según donde consecutivo que se hace. Son nuestros grandes premios. Me parece que es un real hago, un mimo, ya estar nominado. Bueno, los que ganan, ni te digo, se van con una felicidad inmensa a su casa. Y está bueno que sea la fiesta, que todos nos podamos ver, charlar un ratito. Estar juntos. Claro, ¿cómo continúa tu año, tus proyectos? Porque ahora viene el verano, que aparte siempre tenés mucho trabajo. ¿Ya está todo planeado? Está todo planeado. Ya la semana que viene empezamos con el Hotel de los Famosos. Y voy a estar acá. No me voy ni en Navidad, ni en Año Nuevo, ni en Enero a ningún lado. ¿Cómo te estás grabando? Grabando sin parar. ¿Y preparándote para esta nueva temporada del hotel? ¿Expectativas? ¿Algo que digas en la conclusión? ¿Vir por acá, por allá? ¿Cosa que no voy a permitir? ¿Que sí? ¿Que voy a delucubrar? ¿Qué? No, porque nuestro rol con el chino es más de espectador y de conducir un poco el día a día de ellos. La verdad que los grandes protagonistas son todos los que están dentro del hotel y que se la juegan al 100%, tanto física como emocionalmente. Así que acompañar y contener, pero no somos de meternos mucho ahí ni con las estrategias que cada uno toma. De ser participante vos, no ser Pampita famosa y haber hecho un casting y haber quedado. ¿Jugarías más para el adentro o para el afuera? Viste que es como la gran... Para el adentro. Para que tu propio compañero no te nominen, me parece que iría por ahí. ¿Va a ser igual a la temporada pasada? ¿Va a haber algún cambio? Presas. ¿Puedo adelantar algo? No puedo adelantar, pero también la química que generan los participantes con cada grupo es distinta. Vamos a ver en esta temporada qué pasa. Bueno, hermosa mujer. Hermosa. Hermosa. Esa sonrisa maravillosa. No había visto este vestido. Divino. Divino, divino, divino. Se lo tendría que haber puesto en la ceremonia. Ahí se está viendo, mirá. Ella normalmente suele hacer esto, hacer un tercer... Mostrame los tres looks vamos a mostrar, Eugenia me acaba de decir. A ver, mirá, este es el primero. Son muy diferentes todos. Este es el segundo. Este es de Gabriel Lash, que es icónico porque es escenario, tiene mucho volumen. Es es espléndido. El pelo es tremendo. Estaba cómoda ella, se nota, porque no está apretada, ¿viste? Estaba cómoda. Porque esto está probado, esto está supervisado, esto no está hecho a último momento. Está ensayado. Sí, porque no podés ponerte un vestido que te ajusta la cintura, que no podés respirar. Digo, fíjate que esto que muestra Caro, esto es un disparador para todas aquellas que se casan, que va a cumplir 15 años porque tenés el pelo que va, la alhaja que va, el maquillaje que va, y las ves a todas después iguales. Ah, es verdad, claro. Ese peinado a ella le queda... Me queda divino. Sí, porque tiene una cara, mi amor, y esa sonrisa. Las alhajas divinas que tenía puestos. ¿Sabés de dónde? Sí, es de la hija de Claudia Stati, no me acuerdo el nombre ahora. No, 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 es de la hija de Jean-Pierre, que no me acuerdo el nombre de su joyería nueva, un emprendimiento nuevo. Perfecto. Mirá qué lindo ese vestido que tenía puesto. Hermoso los tres vestidos. Divino. Y ella estaba cómoda y feliz. Se gana el mango, ¿no? Porque vos decís, gana muchísimo, pero se preocupa. No, 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 ella es muy trabajadora. Y hace los cambios y lleva su equipo. Muy trabajadora. Y es como de las tuyas, esas que decís, bueno, le estoy pagando, pero haces el laburo. Totalmente. Vos sabés que recién comentaba cuando estábamos viendo la nota de Pampita, te decía que el marido, Moritán, vino a la mesa y saludó. A cada uno de la mesa, éramos un montón, con un beso, con un hola, una simpatía, una sonrisa. Súper educado. Y cuando llegó a mí, porque dio la vuelta y cuando llegó a mí... Y vamos a saludar. Claro, me dio un beso y le dije, yo te voy a votar a vos. No sé de qué partido son, no me digas, le digo, porque yo no tengo política, bandera política, pero yo te voto a vos. Va a llegar, va a llegar. Sí, es buen tipo, es buen tipo. Es un buen tipo, sí, sí. Por lo que me muestra, parece ser que es sincero y lo que quiere hacer, cambiar la economía del país y lucha y trabaja. Y antes de ser el marido de Caro, hacía muchísimo, iba a las villas y ayudaba muchísimo a la gente, es un tipo con una gran acción social. Eso es muy bueno. Una gran acción social. Bueno, vamos al pollito mío, al pollo. Qué lindo que estaba. Que estuvo genial, es genial. Maravilloso. A ver, a ver, a ver. Ahí viene, ahí viene, seguro. Porque además estaba gracioso. Ahí está. Bueno, segundo año consecutivo, pues en la conducción ya es como que es una dupla que se va sentando, ¿no? Sí, por suerte, sí. Viste que en la televisión llevarse bien o conocerse es muy bueno, es muy favorable para un programa o para una ceremonia. Y ya nos conectamos más, ya sabemos, nos cubrimos los baches. La verdad que tengo que decir que es muy fácil laburar con ella, ¿viste? Ella es una reina, una divina, no tiene mucho problema de nada. Así que todo para adelante, veamos el año que viene si nos convocan de vuelta. Me gustaría, sí. Sí, a mí me gusta ganar el Martín Fierro. Estuve nominado muchas veces, nunca gané, nunca. Me gustaría ganar uno y seguir conduciéndolo cada vez que se pueda. ¿Te enojaste cuando perdiste? Porque viste que mucha gente se va reenojada. No, no me enojo con nadie, pero obvio. Yo quiero ganar. Sí, me tocó dos o tres años mejor conductor de cable y tres años programa de aire, uno por combate y dos por nosotros a la mañana. Yo cuando vas al tercero al cuarto decís, ahora viste que uno cree que sí, sí, me toca. Pero bueno, no, no sucedió, no me enojo, pero quiero ganar. Pollo, gracias y los mejores para todo lo que venga. Gracias a vos, un beso grande a todos Mañanísima. Qué lindo el pollo, me encanta. Qué lindo el laburo, me encanta la dupla, lo hacen muy bien. Y el pollo, vos lo viste como empezó y lo que es hoy. ¿Vos sabes el parmate? Sí. Bueno, pongan ustedes. Yo hice un programa con el pollo, éramos re chiquitos, creo que teníamos 20 años, lo amo, es lo más. Es fresco, la gente lo quiere porque es un tipo fresco. Es fresco, es muy joven. Muy jovencito. Y está haciendo una carrera importantísima. Tefi su mujer que es amorosa. Qué linda, qué parecía a Pampita. Muy parecía a Caro y estaba amargada porque le criticaron el vestido. ¿Por qué? Porque ya no sé si después hay un paño de eso y si no a la tarde las cablas. ¿Por qué cómo estaba vestida? Para mí estaba espléndida, pero me criticaron el vestido, estaba amargada. ¿Por qué? Dejate de joder con esa belleza que tenés. ¿Cómo estaba vestida? Tenía un vestido simple, tenía la mezcla del... No, no, era como de un crepe. Tenía la mezcla del marrón y del blanco. Ajá. De un chocolate y blanco. Pero era lindo. Ella es hermosa, es muy parecida a Pampita. Muy. Muy parecida a Pampita. Un poquito más bajita creo que es, ¿no? Sí, es más chiquitita, pero es tan hermosa, tan bella, tan bella. Y como cocina, cocina como los dioses. No me digas. Sí, te hacían un programa de cocina. Ah, claro, claro. Bueno, vamos a... ¿Podemos hacer esto? Porque no le estamos quitando a la jaula nada, ¿no? No. Bueno, podemos compartir un poquitito los looks, que a la señora y al señor les encanta. Ver, a ver, un poquito de looks, a ver. Ahí estoy yo, ahí, Dios mío. Ay, Carmen. ¿Sabés que no se había visto parada? Ahí está, se me vela mucho la figura, aunque tenía... ¿Qué tenías? ¿Tenías un modelador abajo? Yo tenía un body, tenía un body y unas medias negras. ¿De quién es el lindo la mota? Me lo hizo Gaby Ger. Ah, ¿qué es lindo de Gaby? Lo que agarraron fueron, compraron una tela, o la tenían ya, entre Gaby y Gaby Labouche, creo que es. Sí, Labouche, Labouche. Tenían una tela que es francesa. ¿Sabés qué me gusta? El laburo de acá arriba, como lo trabajaron. Que eran moños. Eran moños, eran dos lazos. Sí, se ve para atrás. Lindo, lindo, cómodo y estabas, 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 no estabas ceñida, no estabas ajustada. No, para nada, estaba re cómoda. Pero si subía a recibir el premio, ay, mamita. Y cambiaste de peinado, ¿no? Contra la luz se veía el cuerpo. ¿Te ibas a poner una cola? Me iba a poner una cola, pero Caigo dijo no. Te voy a peinar como se usa ahora, como mojado para atrás. Este era el pelo, yo escuché lo de la cola. Ah, ¿te gustó? Esto me gustó, me gustó este pelo. Porque para la cola esa que me quería hacer era otro look de ropa. Y esta ropa... Me encanta, y me gusta el laburo de Gaby, no hay brillo. Me gusta el laburo que hizo Gaby. Anda segura, que estás bien. Estás hermosa. Bueno, y me puse tacos después de tanto tiempo. Y la penca también, penca, dale. No sé si se ve la billutería, que es unos carazancitos de brillante. Tenía departamentitos colgados en los aros. Y a la mañana tenía otro departamento colgado acá, que se lo vi. Sí. A ver, a ver este, a ver. Mira. ¿Qué linda? A mí me encantó el vestido. ¿Qué le criticaron? Que tenía un plato puesto en la... Ay, Dios mío. No, bueno. ¿Quién lo dijo? Estaba hermosa. ¿Quién lo dijo? No tengo idea, pero estaba... De verdad que estaba amargada. Mira, esa espalda vale la pena lucir. Pero aparte... ¿Viste la espalda hermosa que tiene? Y tiene diseño lo que tiene puesto. Totalmente. Que tenía un plato puesto... Nada. Estaba divina, me encantó. Bella. Que parecía que esa pantita... Sí, muy parecida. Tiene... Muy parecida. Muy parecida. Y se adoran, se adoran, se adoran, se adoran. Me encanta. Y un color difícil para la noche, pero le queda lindo. Sí, difícil. El marrón en silla es... Es difícil el marrón. Mirá, ahí lo ves en detalle. ¿Ves que es de diseño el vestido? Y muy bien... ¿Cómo se dice? El clutch de flaner. Claro. Es como si fuera en cuero. Sí. Pero la espalda está muy bien trabajada, está sobria. La billou me gusta porque me gusta que sea más larguito, porque ella tenía recogido el pelo, ¿no? Tenía claro. Y tenía que mojar la espalda. Claro. ¿Te gusta más el marrón para las rubias o las morochas? No me gusta el marrón. ¿No te gusta el marrón? Mi mamá decía lo mismo. No me gusta el marrón. Y de saber lo que decía mi mamá, digo lo que dice Roberto Carlos. Sí. El marrón trae mala suerte. Sí, no, 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 no me gusta el marrón. Ay, estamos viendo a Matilda. Por favor, estaba hermosa. Divina estaba. Me encantaban los guantes. De Gabretilla, del Carpincho, serían seguramente. Lindo, Adrián Brown. Era hollywoodense, las mangas. Sí, esa está re delgada. Parece cruel. Pero re delgada está, le queda barro. Está preciosa, preciosa. Hay que ser muy delgada para poder usar estas mangas. El volumen ese, claro. Este volumen. Y era canchero, era sobrio, no tenía, no tenía mucho. Y fíjate el detalle del zapato, lo lindo que es. Sí. Un taco cómodo. Yo llevé ese taco. ¿Llevé ese taco? Sí, alto y gordito. Bueno, esto para la gente que está mirando, puede ser una madrina tranquilamente, una señora elegante para una madrina. Puede estar perfecto, obviamente, sin el blanco arriba, porque compite con la novia. Pero ese es un vestido esplendido. Qué linda está Matilda, la verdad que cambió un tocazo. Siempre fue linda mujer. Debe estar bien regada. Debe estar bien regada. Siempre linda mujer, pero ahora está súper. Está linda, está linda. Mirá lo que es la cara, está hermosa. Está muy bonita. Muy bonita, la verdad que sí. Me encanta ver los looks. Me encanta criticar, pero para bien siempre. Porque si la mataron con el tema del marrón, no nos gusta marrón, pero estaba hermosa. Sí, no es un color que me gusta. Tiene una figura para lucir esa escota. Ahí están todos juntos ustedes. Ahí estamos todos juntos. Mirá lo que es el look de Marian. Ay, qué sexy que estaba ese. Dios mío. Bueno, cada uno está con su estilo, te hice cuenta, ¿no? Claro, claro. Cosano con su estilo. Horacio que estaba divino, hermoso, hermoso. Fabián clásico que es su estilo. Fabián muy bien, muy bien. No toma el riesgo. Ese touch de colorado, ¿no? Y yo nada, disfrazado, jugando. Ese touch de luz, de brillo. Jugando. ¿Qué no era un touch? Me encanta, pero es un rockstar divino. Me gusta, es un rockstar, claro. Pero era la idea y los dientes de Tausedo, obviamente. Che, contentos están Tausedo, los dientes. Yo también. No, yo no soy Tausedo. Hoy, pero lo amo a Tausedo. Yo soy Bogo. Ay, yo también voy a Bogo. Yo también, yo soy Bernán también. ¿Pero qué dijiste Tausedo? Sí, no sé por qué me equivoqué. Porque eran todos. Tuvieron muchos años juntos. Además, lo queremos mucho a Tausedo, le mando un beso enorme. Trabajaba juntos. Sí, claro. Sí, no, no, Hernancito es nuestro odontólogo. A veces, algunos nos dividimos. Mi hijo sigue yendo a Tausedo. Yo estoy con Hernancito. Y lo amamos, yo a Darío lo amo, pero ahora me entiendo con Bogo. Bueno, tendremos con Bogo. Sí, mirá Belén, Belén, que fue como una reina, tenía un vestido de Gabriel Larch. Un vestido espléndido, que era lindo personalmente. Yo la fui a saludar porque la quiero mucho. Estaba bella, bella. Para mí, que era la más linda de todas. Es que es muy linda ella. Y ella es humilde, es linda y tenía un vestido. Ella se acercó a la mesa y le dijo a Pampito y a mí, el programa que hacen es maravilloso, amo ese magazine, es divino, es bárbaro. Y no es fingido eso, eso es real. Eso es real. Qué lindo. Lindo, hermosa, por Gabriel Larch. Otra mujer que se ocupa... Ahí no entra un celular, decime, no entra nada. No, no entra nada, no entra nada. Es para que no te lo compres porque está carísimo, no te entra nada. Yo andaba con eso, tuve que volver a mi casa. Porque no me entraba la llave en mi casa, no me entraba el celular, tengo que tener un documento y algo de dinero, pero no me entra nada. Pero bueno, queda lindo en la mano. Queda lindo, le da como un toque. Qué linda fiesta. Ese color te gusta. Los martes fiestos son los Oscar nuestros. Son nuestros, sí, las alhajas que tenía puestas, eran muy bonitas. A mí me gustó el color, era como un verde, ¿no? Sí, era un verde amarillo. Raro el color. ¿Qué nombre le daría? Limón no es. Porque no es limón, tampoco, pero tiene una mezcla entre oro y amarillo que se me hace como un platino. Muy linda tela. Teté, Teté, Teté estaba muy linda. Teté, Teté, que yo le dije, Teté, no tenés tacos nunca más. Nunca más. Y esas hojotas, sandalias, no sé lo que tenía, llenas de piedras y pluma. El pantalón. El pantalón que tenía puesto Teté. A ver si la podemos ver bien. Un pantalón que era lindo. Es el segundo que se gana en un mes. Es genial. Es el segundo Martín Fierro que se gana en un mes. Merecido también. Una gran laburante. Además de que es una gran laburante, qué gran mujer, qué gran compañera. Anfitriona. Se me hace cargo de Martín Fierro, me dice, agarrá el Martín Fierro, porque la gente después pasa una foto y va a encargarse. Se ganó el Martín Fierro. Y nos sacamos una foto, que cuando venga Pampito la va a mostrar. Muy graciosa. Una gran anfitriona, se acercaba mesa por mesa a saludar a sus amigos. La verdad que sí. Una mujer genuina. Mirá el pantalón. Muy linda. ¿Qué tenía un trate puesto? Y quiero, se puede ver un poquito, porque son chatas, pero con moño, con plumitas. Hermoso. Dice, yo me las hago, mira, especiales porque estoy cómoda, puedo caminar, bajar las escaleras. Estoy cómoda. Es verdad. Bajó la pretensión, la fiesta de los Martín Fierro, bajó un poco como la pretensión de lujo, 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 lujo. Creo que hasta el lujo, lujo, lujo queda como ridículo, como fuera de moda. Es como un toque más abajo. Está bien, está bien. Nos acercamos más a la gente. Más real. Mucho más real. Por supuesto. Y Teté, ¿cuánta gente dice, bueno, no me lo pondría? Mirá Teté, si lo tiene puesto, Teté, me lo pongo. Está subiendo, me dicen que es Carolina Amoroso. Hermosa. Hoy viene a la jaula. Pero yo soy fanática mal de Carolina Amoroso. Mirá lo linda que estaba. Estaba nominada a Mejor Conducción. Mejor Conducción y lo ganó. ¿Ah, y lo ganó? Sí. Porque yo me fui. No subió al escenario. Sí, lo merece. Te amo. Carolina Amoroso, ella sabe que yo la amo, porque la admiro, porque lo todo el trabajo que hace. Bueno, es un género que a vos te gusta, el velvet, el chifón. A vos te gusta eso, tenés, tenés. Me gusta el terciopelo francés. Tenés cosas. Sí, tengo muchas cosas. Tenés muchas. El terciopelo francés, que es el finito, finito. Es ese. Pero el terciopelo no se usa en invierno. No, no. Es atemporal. Sí, qué bueno. Es atemporal. No sabía eso, ¿eh? Porque yo soy muy de usarlo. Qué bueno hacerlo. Es atemporal, porque fíjate que tiene, o sea, es un vestido que vos podés decir, bueno, el género, pero tiene un gran escote, está con manga corta, no es invernal para nada. No, pasó a ser atemporal el terciopelo velvet. Ay, Carolina, te merecía. No lo pude ver porque me fui temprano, de verdad quería dormir. Se lo merecía. Yo la vi, pero te felicito. Estoy muy contenta que haya ganado, de verdad te lo digo. Sí, sí, sí. Y si yo estaba en esa terna, también luchaba para que lo ganara, no yo. Y ella es amorosa de verdad. Ay, amorosa. Y justo. Amorosa. Le hace honor a su apellido. Mirá qué linda, estaba peinada. Esa nariz con tanta personalidad que tiene. Totalmente. Es bella, bella, bella. Una mujer bella. Esa es la madre que sufre cada vez que se va a la guerra. ¿Viste? Un beso a la mamá, a la mamá un beso. Qué linda. Gaby Sobrado por Laurencio Adot. Muy sexy estaba. Me gusta el flequillo que se hizo. Se lo dije. La refrescó. Ella es bella, pero linda. Como 10 años menos, parecía una nena. Le quitó, le quitó. Pero todavía no la reconocí. Mirá qué linda. No parecía una geisha, la veía en la fiesta como una geisha. Estaba linda, estaba linda. Hermosa. Ella tiene una delantera maravillosa, muy sexy. Los hombres estaban, no dejaban de mirarla. Qué linda. Y un vestido, ves que es un vestido práctico, que es un vestido comodín, que lo tenés y lo usás. Sí, lo usás y es cómodo. Cómodo. No hay que apretarse y poner ese corset. ¿Qué no te gusta ponerte, qué no te pondrías más en la vida en una fiesta? Yo no me pongo más un corset. Nunca más. Y Gaby Guer que viene con el corset, sacame eso de la vista. O sea, no más. Pero así para trabajar en show o para hacer una revista. No, no, nunca más. No para una fiesta. Yo me pongo quizás un body. Un modelador. Sí, nada más, un body, ni siquiera un modelador, porque quiero estar respirando tranquila. Y te pone todo arriba, te saca un rollo incómodo. Está pasando, sí, es muy cómodo. Si tenés, es muy flaca. Muy flaca. Me puse un vestido de lentejuelas. Hermoso. Pero es exfoliante. No te vi, Lolita, no te vi, Lolita. Te manda la lentejuelas. No, Linda, no te vi, no te vi. Ay, gracias. Sí, mi amor. Pregúntale a Pampito, yo no te miento. Pampito te dijo. Me reconocía de atrás. De atrás te digo, mirá esa mujer. Qué lindo vestido. Mirá que Roxy con un vestido de cosano. Cosano, bueno, con un corset, ¿no? Qué bien lo hace cosano todo. Y es un derecho y un revés. Sabés que no tuve tiempo, ¿no? Él quería vestirme. Él quería hacerte, él quería hacerte. Yo no tengo tiempo de probarme, todo el tiempo estoy trabajando. Pero mirá qué linda está vestida. Yo ayer hablé con ella porque yo la veo todas las mañanas. Cosano tiene un derecho y un revés la ropa de cosano. Como siempre digo, te lo pones de un lado y del otro y la forrería es tan impecable como... Y el bordado. El bordado, el bordado que tiene. Ajá, sí, sí. Y una corsetería que si la tocas no tiene la rigidez de antes de la ballena dura. No es como si fuese... Que se te clavan. No. No, no. Mirá, llegó el galán. Eso sí me pongo, ¿ves? Yo me pongo un corset de, como quieras llamarle, corsetería. Son ballenas de silicona. De cosano. ¿Por qué? Porque no me molesta, porque puedo comer, porque puedo respirar y porque no... Ojo, que Manuel González me hace como nadie en la corsetería. Pero tengo que estar cuidándome, ¿entendés? No tomar de más, no comer de más. Ah, ya era. Hola, buenos días. Sí, ya era. Buenos días. Felicitaciones acá al ganador. No, ganadores. Venga, mi chiquito. Vení con los tiendas. Amigo, chiquito. ¿Te quedaste dormido? No, 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 tenía que hacer un trámite de nada, de la ciudad italiana y se cae la hierba, la levanto. Ah, muy bien, sí en la casa de él. Escuchame, tenía que hacer trámites que no... ¿Viste que los trámites o los médicos te tienen a la mañana? O tenés que hacerte un estudio a la mañana. Y yo le decía, no vengas hoy. No, ¿cómo no voy a ir? Termino y voy a volar. Estaba lindo anoche, estaba hermoso, estaba muy hermoso. Con un traje que tenía unos rombitos. Sí, como unos rombitos, la tela tenía como unos rombitos. Era negro, ¿no? Era todo negro. ¿Quién era el amigo de eso? Yo lo fui a buscar. Muy lindo, muy lindo. Una hora esperando a la puerta. Sí, ella me... ¿Viste que a las mujeres no tienen que esperar? Te esperaste a él y bueno, es pampito. Pero aparte para Carmen, yo llegaba del programa de Doman, venía con el traje así muy tranquilo. Cruzando la calle y justo Carmen doblaba en la esquina de mi casa y veo una que me señalaba así. Una loca, dice. Una loca que me señalaba. Y yo ya me calenté, digo, ¿quién me señala? Siempre se calla. ¿Quién me señala así por la calle? Dale, me dice. Anda, bañate y vencite. ¿Cuánto tiempo te dio? Nada, nada. ¿Lo esperaste? ¿20 minutos? Un poquito más. Sí, estamos a decir 20 minutos. 20 minutos, vamos a ser buenos. Carmen es única, solo más Carmen. Bueno, no lo voy a esperar, quería entrar con él. Claro, debíamos entrar juntos, poner el traje. Y hacer notas juntas. Llego acá y ordeno todo. ¿Cómo? Para que no nos quites. Mira, estamos tomando. ¿Qué es esa pelota que estás, eh? Es que es así el programa. No sé si yo hace. Dame el mate. ¿Vos estás tomando tu mate? Este es mi mate. Matito, yo te critiqué, pero lo hago peor que vos, el mate. Mirá, este es tuyo. Ah, no, no, quiero contarte que las dos criticaron mi mate el martes, sobre todo a la señora. Soy malísima, se lo ando a más. Pero mirá, le hice tarde. Bueno, no, no, no importa. Bueno, ¿qué estaban? Estamos en el cierre. Ahora seguimos hablando. Escuchen esto. Si querés vender oro, alhajas, brillantes y relojes a precio internacional, joyería rica. Me hacen reír por los gestos. Joyería Richardi. Ay, amo a Richardi. Compra oro, 18 kilates, hasta 22.500 pesos en el gramo de oro, locutor. Si es una alhaja, pueden hasta duplicarte el precio. Están en Avenida Alvear, 1572 Recoleta. Richardi es de mi absoluta confianza y es el único que paga. ¿Su alhaja? Por alhaja. Mirá. A ver. Marca brillantes y oro, Richardi. La mejor cotización al instante. Llame ahora al 0-810-122-3232. Richardi está en Avenida Alvear, 1572 Recoleta. Definitivamente, Richardi, es de mi confianza. No es pavé. ¿Cómo? ¿De qué hablas? No, no. ¿Qué hablas? Estamos llorando. ¿Qué hablas? No, no. Me está, me está, no criticando, me está admirando mis joyas. No, porque lo que tenía puesto, hay un tipo de corte en el brillante que se llama pavé, que es... Que va como incrustado en el oro. Y una cosa es el que sale para adelante, que es el que tenía puesto ella, que... Que va a engarzar. Que ojo es tuyo. Que no se te escapa uno. No, no, que no se puede comprar más, nena, eso. Y el día anterior me viste que yo tenía el corazón. A la mañana. Claro, pero como este vestido, ves que tengo puesto, tapaba el corazón para que lo iba a llevar, me lo saqué. ¿Vos sabés que eso no lo compras más? No. Ya está. Lamentablemente. Pero qué suerte que cuando pude comprarlo. Lo compraste. Y me costó muchos dólares. Es una inversión eso. Es una inversión, pero la voy a tener siempre. Mi amigo Noray, que es collero, mi querido amigo, te mando un beso, Noray, le dije, tengo ganas de vender algunas alhajas, me dijo, pero algunas no te las voy a dejar vender. No. Porque son las que te van a lucir. Mirá estas. No, 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 esta no te lo conocía. Porque yo no me lo pongo nunca. No me pongo esta alhaja tan cara. O sea, también tenía una pulserita de brillantes y tenía un anillo que me había regalado a mi manager de brillantes, todo trabajado. Es que lindo lo que te hizo Cairito en el pelo, ¿eh? Viste, Cairito es una mena. Lindo lo que hizo Cairito en el pelo. Estabas re canchera. Estaba lindo. Era lindo. Porque me sacó la cola. Porque yo me había hecho una cola. Hice el programa. No era para esto. El primer programa, creo, sí. El primer programa de Guido, que va a salir con una cola. Y después me dice, no, te voy a hacer como si tuviese... No, ese peinado. Es que no era para... La cola no era para esto que hizo Gaby. No, no, no. Era otra cosa. Era eso. Bien, Gaby, ¿no? Bien, Gaby. Muy lindo lo que hizo Gaby. Bien, un beso a los dos. Diez absoluto, Gaby. Muy lindo. Vos entendés que Carmen solucionó el look en un día. Lo sé, lo sé, lo sé. Cuatro horas. Los chicos, gracias a mis chicos. El género, muy lindo. ¿Lo trajiste? ¡Ay, se lo robó! ¡Ay, se lo robaste! Robando a casa. La verdad que son negras todas, ¿eh? Está buena. La verdad que son todas chorras, ¿eh? Mechera. Mechera. Porque esto va para Martín Fierro que viene. Se lo robaron. Esto viene de Telefe. De Telefe fue para noches y queda ahora para el digital, para otros. Son mecheras todas. No robamos. Pará, porque yo le quise robar a Gastón Fuerro, ¿no? Sí. Le quería robar el Martín Fierro y vos me sacaste. Yo lo tenía abajo así, y yo digo, sí, lo estoy robando. Después hablan de las mecheras. Nada, después lo voy a devolver. Pará, quiero que contemos, no sé si lo contaron o no. No, no conté, te estoy esperando. El ingreso nuestro. Conté el Barbieri con Becorta pelada. Ah, eso contaste. Pero no conté lo de la Ascensor. Llamonos a la promotora, ¿no? Sí, tenemos un tema con el Ascensor. No, no, con Carmen. Llegamos, bueno, Carmen hizo todas las notas, las fotos. Vos también me acompañaste en algunas. Sí, algunas fotos, me la acompañé, notas. Bueno, la cuestión es que cuando vamos a subir al Ascensor. Con Curveto, mi manager. Se te puso fóbica. No, no, no. Estábamos esperando, porque tuvimos que esperar varios minutos, porque se nos colaban. Se colaba la gente, y nunca llegábamos a la fiesta. Yo no podía subir las escaleras, porque todavía estoy recuperándome de mi piecito. ¿Y qué pasó? Y iba a subir en un momento una señora con el marido a un Ascensor. Un Ascensor, marido, elegantísimos. Paquetes. Una señora con un pelo así como cortito. Sí, ya sé quién es, ya sé quién es. No voy a decir dueña de quién. Dueña de quién, sí, también la conozco. Sabes, ya sé quién es. Una señora muy elegante. Y el de seguridad, como vio que hacía rato que estábamos esperando, la frenó. No porque soy Carmen. No, no, no. Porque hacía mucho que estábamos esperando. La frenó a la señora y dice, primero suben ellos. Ya a la señora, eso no le gustó nada. No le gustó. No le gustó importante. Y a Carmen le dio vergüenza. Pero nomás que era un piso, porque si tú eras dos, diecinueve, salimos todos con los pelos así, agarrándonos a la trompada. La mujer y yo, ¿no? Esa situación de que el seguridad la frenó. A Carmen le dio vergüenza. Sí, sí. Entonces, es porque estamos esperando, le dice Carmen. Claro, porque yo soy muy educada. Hubiese dejado pasar. Y el de seguridad le puso la mano. Momento. Momento, le dijo. ¿Y la señora qué hizo? Sube la señora, no sé qué, y le pregunta. Cierra la puerta a la señora. ¿Y ustedes de dónde son? A Carmen Barbieri. Me dice a mí en la cara. ¿De dónde son? De Puerto Rico. Yo le dije de Argentina. ¿Y ustedes? ¿Y ustedes de Argentina? Sí, también me dijo. ¿Le dijiste? ¿Pero qué son? ¿Invitados? ¿Son artistas? ¿Son invitados? Y este seguida atacó. ¿Qué dijiste? ¿Somos invitados? Invitados, le dije yo. ¿Cómo me vas a atacar? Carmen Barbieri. No más que era un piso. Vos, que nos estás mirando, señora elegante. 20 pisos. Carmen Barbieri. Ya arrancamos peleando de la asesor. Carmen, pero no digo. Vos sos demasiado humilde, Carmen. Vos sos una gracia. No, pero cómo me causa gracia. Últimamente no se está... Sí, se cayeron de ascensor con los de TN. No, pero cómo fue, cómo fue. ¿Qué es? Vamos a ver, contanos. ¿Cómo se dice? Montacarga. Claro. ¿Qué pasó? No sé, pero me enteré que... Pero nadie se lastimó, ¿no? No, me parece que no, pero... Contalo, contalo a la gente. Es que no lo sé mucho. Sé que te subieron... Bueno, el ascensor que te llevaba cuando vos... Era un ascensor. Era un ascensor cuando te llevaban a la parte de prensa que hacías el recorrido por los medios. Bueno, nos subimos... Siguen las mecheras. Estos son... No, estos son de otros momentos. Estos te les fe. Estos son de otros años. No traje el mío, porque yo quería traer el mío. No, este lo paré, me acuerdo. Y decir que se lo había apanado a alguien, pero no quería. ¿De qué año es este? Esto es de... Esto fue de este año. Y esto es del año anterior. Hijos, ustedes están... Se iluminaba. Este tiene una pila todavía, mirá. Sí, este ya no tiene una pila. Hay que ponerle pila, sí. Ah, se ve todo el martín. Bueno, entonces vos te subías al ascensor y decía sobrepeso. Entonces nos miramos... No estaba yo, ¿eh? No. Tomá. Estaba Farfán, Eugenia, Claudio. Estábamos todo el equipazo. Entonces el señor dice, bueno, uno se tiene que bajar. Uy. Yo dije, yo soy... Yo no me bajo. No me bajo. Yo no me bajo. Y se bajó Juliano. Pero aún seguían marcando que estaba... Pero si Juliano es flaco. Pero seguían marcando que estaba con sobrepeso. Entonces... ¿Y quién estaba gordo ahí? Bueno, había que descartar gente. Se bajaron dos. No voy a decir quiénes se bajaron. Se bajaron dos. Subieron. Pero parece que los de TN fueron por otro, que no era ese. Montacarga. Y se cayó. ¿Pero se hicieron algo? Un piso cayó. ¿Lo sabía eso? No lo sé, Carmencita. Era un piso. Pero era un piso. ¿Pero quiénes estaban? ¿Sabés que te podés matar? Te podés quebrar. ¿Pero quiénes estaban en Montacarga? No sé. Gúglalo. No, para escribirle. No, no, no. Pero recién me estaban contando. Los de TN eran... Servicio informativo. No, 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 de verdad quiero saber. Pero nadie se lastimó. Yo quiero saber. ¿Nadie se lastimó en serio? Gracias a Dios. Porque es un accidente grande, de verdad. Dentro del ascensor es un accidente grande. Pero de verdad que estaba muy... Porque hay que decir también, para la gente del Golden Sert. El lugar, claro. Que estaba controladísimo todo, porque nosotros no podíamos subir. Nosotros de casualidad subimos cuatro. Nos dejaban más de tres en el ascensor. Sí. Pero también debemos decir que somos nosotros irresponsables que nos metemos y dicen, no, tienen que bajar el cartelito. Tenemos que vernos. Si somos un montón, tienen que bajar los ustedes. Claro, no es la gente del lugar que tuvo la culpa. Él escribía a Dominique. A ver si ya estaba. Sí, sí, sí. A ver si ya estaba y sabe algo. O Sandra Gorghi puede llamar. Bueno, contame que hubo caras así de enojos. Empezá por vos. Sí, por la mía. Odiado. Odiado. ¿Estás enojado? No, no, no. Mi prima Adela, que lo ama y nos sigue, dice, hizo una historia y me empecé a reír desde mi casa. Yo tuve miedo. Sí. Estaba de cuchillo en liga, o en liga, no en liga, en tu caso, en media de smoking. Cuchillo en media de smoking. Como no nos ponchaban tampoco, sé si se nos vio la cara de enojado, pero yo tenía una cara. No digas suables en plural, yo no estaba enojada. No, yo. Pero no nos ponchaban. Ah, no nos ponchaban. Como no nos ponchaban. ¿Por qué no te ponen nos ponchaban? Ponchar, para poncharle a la gente. No, no. ¿Qué decías? En un plano. Nunca. Nunca vimos la cámara, por lo menos. Venía la cámara y yo así. No, sí, cuando ganamos nosotros, cuando ganó la jaula, estaban los dos, los ponchaban a los dos. Ah, sí. Una vez. Una vez. Ah, una vez. Dale, ahí está. Vamos. Gracias, Crónica. Gracias, Crónica. No, porque aparte... Nos llamaban. ¿Por qué están ustedes en la clica? Sí, nos preguntaban. Aparte teníamos pesas buenas. Sí. Estábamos cerca. Estábamos cerca del escenario, ¿no? Pero me daba risa porque a veces venía a la cámara y Carmen sonreía. Le digo, no sonrías porque no te poncharon. Yo sé así porque me saco un poquito la papada. Le decía a Horacio, enderezate. Bien, claro, para que pasas las cámaras. Ojo con lo que estás hablando. Claro, para que se lee. Pero mirá al monitor y le digo, no, olvídate que no te poncharon. Claro, yo le decía lo mismo, Carmen. No, no te poncharon. ¿Cómo siempre fuiste así de chiquitito, caliente, calentón, calentón? Sí, sí, pesado. ¿Te agarrabas a trompado en el colegio? No, poco. En la secundaria me agarrabé. Ah, en la secundaria. Con uno porque era de izquierda me peleaba. ¡Ay, no! ¿En serio? No, no, el otro era de izquierda y se agarraba a trompado. Y era re hippie y nos peleábamos. Y un día nos quedábamos trompadas. ¡Ah, mirá! Yo lo vi con una cara de ojete en un momento de la noche y dije, ¿cara de ojete? ¿Te lo tenés con cara de ojete? Porque no, crónica no nos ponchamos, pero acá. ¿Sabes cómo nos ponchamos? No, no, no. Le llegaba al piso. A ver, a ver. Me muero de risa. Salí del salón para decirles que perdimos. La calentura que tengo. No la puedo simular. ¡Qué calentura, puta madre! Para nada, igual. Estábamos nominados. El consuelo de los perdedores, ¿viste? Bueno, lo importante es que estábamos nominados. ¡No! Lo importante era ganar. ¡Qué pasada! ¡Ay, padre! ¡Qué importante que pasamos nominados! No, no, no. Es una historia que le salió. Por eso lo vi a Adela. Claro. Me llamaban. ¡Qué caliente está! No, yo en un momento le iba a agarrar la mano para que suba con nosotros. Por lo menos que suba el salón. Porque subí, Pampo, dale. Yo hubiera sido bárbaro. Porque yo parte de la jaula él también. Me la pude caletear. Me quedé como... En un momento le dije, vamos, Carmen. Yo me acordé ayer que yo gané un Martín Fierro a mejor conducción. Sí, me acuerdo. Por Movete. Por un vestidazo. Por un vestidazo de Manuel González. Y estaba con Federico. Sí, me acuerdo. Pero después fui moza. Estuve nominada otra vez. Y yo digo, no sé si voy a ganar. Y Federico me miró. ¿Qué se debe sentir cuando una mamá pierde? Yo todavía no me nombraron. Ella está diciendo que pierdo. Porque me dijo... Sí, era medio monstruo. ¿Qué se debe sentir cuando una mamá pierde? Ay, le digo, si todavía no me nombraron. ¡Boludo! ¡Que ahora pierdo! ¡Claro! Fue genial. No se acuerda capaz de eso. Pero capaz que sí. Bueno, la calentura. Pero fue así. Dejó la alcilla libre. Y se fue. Se fue a hacer eso. No estaba grotesco. Se fue a tomar aire, de verdad. Sí, sí, sí. Y entonces venían todos y decían... ¿Y Pompito dónde está? Se fue a suicidar y dice que vuelve enseguida. No, no, no. ¡No, no, no! ¡No, no, loco! Porque aparte, viste, que de mostrarte el diente, de repente ya no le ves el diente. No, no. Cuando él se enoja no le ves el diente. Pero aparte era como... Y ya está, viste, cuando tenés una y ya perdiste, ya está, ya te quedás ahí como... Que estaban lindos. Yo quería irse arriba. Lo bueno es que yo me fui primera y yo le digo saludar a la gente de la jaula porque yo quería ir con Juan para que busque el auto y salir y esperarlo porque lo llevamos. Pero él me dice, me quiero saludar a la jaula, dale, dale. Sí, los dos se quedaron. Sí, sí, sí. Y después que quería quedar y se quedó. Claro, y nos saludaba a Farfán nada más porque... ¿Y quién te agarró, te agarró una mujer? ¿Quién te agarró que me dijiste? Muchas cosas nos pasaron. Sí, sí, no, en un momento me fui... No, nos fuimos a las 11 y... No, no, fuimos más tarde. 11 y 20, 11 y media. ¿Después que ganaron, chicos? Claro, ustedes en el baño pasaban cosas. En el baño pasaban cosas. ¿En el baño qué pasaban? En el baño de hombres. Ah, pues el mundo de nada. Estaban alzados todos. ¡Qué lindo! Bueno, yo no... ¿Sabías que te encontrabas con... Yo tenía la libido, la tenía media baja, estaba... Estaba egocéntrico. ¿Egocéntrico del baño? Yo no hice nada en el baño. Vos estabas como ganador. Yo estaba como ganador. No habíamos ganado todavía. Estaba en pelotas. Sí, estaban muy curiosos todos. Un baño curioso. Un baño curioso, ¿no? Se daban las manos bastante tiempo. ¿Y relogeaste algo vos o no? Sí. Sí, pero cuando me lavan las manos... No digas nombre. Famoso, gente famosa había en el baño. Gente de noticias. Ah, y viste bueno... Famoso, gente de noticias. Buenas manos. Buenos Martín Fierro. Buenas manos, vi. Buenas manos. Yo me puedo ver todo. Porque esto fue cuando fue la lavada de manos. Nosotros, en un momento, dije, ¿qué manos importantes que tenés? Le dije. Ah, claro. Sí. Sí te dijo. Sí. Sí. Seguro, sí. Pero pará, ¿hubo en Karen en el baño? ¿Qué pasaba? Yo le diría que yo soy... Si le está diciendo una persona, ¿qué manos importantes tenés? Yo le diría que soy muy tímido. Muy tímido. No soy tímido. No es tímido. No se te nota tímido. Es tímido. Soy muy tímido y a las vedettes nos pasa eso. Viste, somos muy tímidas. Pero había más hombres que mujeres. ¿Deberían cuenta? Todos de negro casi. Todos de negro. Estaban, sí. Estábamos mirando eso. Estaban más hombres que mujeres. Las mujeres estaban divinas. Estábamos hablando de eso, del look. Qué impecable el pollo y pampita. Qué lindo, ¿no? También hablamos de eso. Impecables los dos. Genial, genial. El sonido medio raro. Sí, se los escuchaban bien. No se escuchaban bien. Y de verdad, eso no es una cosa de atas, es una cosa por ahí más de la transmisión. Era poco plano se veía a las mesas. Un poco a las mesas. No ponchaban las mesas, estaban las cámaras como... Yo vi un general, que además hice un vivo y lo mostré, hermoso. Estaba lleno. Una fiesta lujosa, linda. El lugar, el salón muy lindo. Y no había sillas vacías. No, eso es verdad. No había sillas vacías. Las mesas estaban bien, todo bien. Yo quiero que presentes el look de Lola, pero que cuentes cómo fue. Estábamos adentro del coche de Juan Curveto, de mi gana ayer. Estaba lindo, Juan, ¿eh? Juan estaba lindo, se compró todo. Estaba muy lindo, muy lindo. Estaba con un azul noche. Sí, muy lindo. Estaba muy lindo. Bueno, contame. No, íbamos llegando en el auto y venía un adiós, una bomba, caminando de espalda. Tipo Mariel Monro. Yéndose. De plateado. Dice, esa es Lola. Ay, ese video es muy bueno. Y dice Carmen, esa es Lola. Mirá, mirá, mirá. Es cola, dice. Mirá que cola, esa es Lola. No sé si es Lola, le digo yo. No, Lola, Carmen. Lola nació con cuerpo ya. Solamente vimos la espalda y yo digo, como caminaba, tipo Mariel. Digo, es Lola. Mirá qué lindo vestido. Lola, ¿de quién es ese vestido? Ay, Carmen, gracias. Bueno, es mío, es un vestido que me dio hace un montón de años. Bien. Pero a lo mejor este video es el final, ¿lo vieron? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué es este Lola? El final es imperdible. ¿Qué estás lavando los platos? Ah, me encantó. No, no, no. Miren el final que es mortal. A ver, el final, ¿qué pasó? Es mi vida, mi mamá. Ah, ¿cuándo se saca todo? ¿Cómo es que se lo que pasó? No, 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 vieron. ¿Qué se te ve, algo? A ver, a ver, a ver. Ahora termina, miren el final. A ver quién es el final. A ver. Los bebés. Era tu casa que desfilaba. ¿Vos sabés qué? Los bebés, los chicos estaban contentos, de verdad, así tan bonitas. Sí, mamá, ¿dónde vas? Pero mamá, te tenés que quedar acá con nosotros. Vos sabés que yo a Lola la descubrí gracias a Ricky Sarkani. Un beso a Ricky Sarkani. Un beso enorme y a su mujer, que los adoro. Y vos sabés que Lola es una de las pocas mujeres del espectáculo que no le cambió la cara. Claro, ¿por qué no? Porque no se suena de rato. No le cambió la cara. Bueno, todavía no me operé, me gustaría. Pero no le cambió la cara, no notaste. Existe, dentro de muchos años, un toquecito, pero tampoco de sacar la expresión. No le cambió la cara. Es genial. Nunca, nunca, Lola. Lindo vestido, Lola, hermosa estabas. Muchas gracias. Hermosa. Muy lindo vestido. Tu marido es hermoso, estaban lindos los dos. El marido está buenísimo. Buenísimo. Bueno, escuchen esto. Bravo, 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 bravo. Yo no tengo que ir al psicólogo, tengo que trabajar más seguido acá. Y acá, cuando quieras, es tu casa. Es tu casa. Por supuesto, este es el lugar de Steph. Pero vos podés venir tranquilamente en un cuarto lugar. A visitar, no sé tal cual, y quedarse un rato largo. Unos días más. Gracias. UDG, más de 40 años dedicados a la importación y fabricación de artículos y repuestos para el hogar. Ingresá a udg.com.ar y vas a encontrar los mejores productos, la mejor calidad y las mejores ofertas, locutor. Y si sos vendedor o te interesa revender productos UDG, en nuestra página podés encontrar también el canal para ventas mayoristas. UDG, un universo para tu hogar. Mira. A ver. Ahí está. Estamos tratando de organizar. Desde que llegó Pampito estamos ordenando las muestras. No, no, porque se pone nervioso. Mira, mira que se ha puesto de acá que se va a molestar. ¿Te gusta así como estamos haciendo? Lola, por ahí le viene para acá. Esto se nos dice acá. Ah, ahí está. Después se mete en mi plano. Algo de los Martín Fierro. Chumperi, yo quiero que me cuentes. Vieron que estaba Laje y Belén Ludueña en la misma mesa. No sé si lo contaron. Ah, sí, claro. ¿Están peleados ellos? Claro, se dijo en su momento que ella se había ido súper mal del noticiero. Claro, porque no se llamaba bien con él. Que medio que lo acusó como de maltratador, ¿no? ¿Esa es la palabra? Sí, ella nunca lo terminó de acusar, pero se decía que ella lo había acusado como un privado. Ah, se decía, nunca ella se le dio boca. Y ella decía que la verdad que le costaba mucho ir a hacer el programa. O sea, nunca dijo... Qué feo cuando son para amargo, ¿no? Nunca dijo... No, no hablo que feo por él. Que feo que cuando la mía... Ir a laburar mal. Pero estaban, hay que decir que estaban sentados en la misma mesa, ahí estamos viendo las imágenes, y cuando llegaron, eso no lo capté, pero se abrazaron, se saludaron como... Y nadie se levantó de la mesa diciendo, yo no comparto con vos, se quedaron. No, no, estaban ahí, y de hecho, el AGE se acercó a hablar con la pareja, con Macri, con Jorge Macri, de Belén, o sea, se veía una buena relación. Una mesa fuerte esa, ¿eh? Y esa vez que estaban los periodistas que estaban afuera, se ve que les había llegado como el rumor de que se habían levantado y se habían cambiado de mesa. No, 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 era la mesa de al lado nuestra, y estuvieron todas... Y no modificaron sillas, nada, nada. Yo pregunté, porque Tetez creo que se sentó después un rato. Y ya estaba en esa mesa. Claro, y me contaba, es una mesa fuerte, pero se están portando genial. No, no pelearon nada. Como gente civilizada y bien, tranquilo. Tetez, qué divina, no sé si hablaste de Tetez, lo divina de Tetez. Tetez la amo, quiero que venga un día, no sé si podrá a este horario. Sí, yo creo que sí, le voy a escribir. Hay veces que graban a la mañana el programa de Canal 9. Bueno, ¿vos sabés que estoy pensando una cosa? ¿Qué pensás? No hablamos de Wanda hasta este momento. ¡Oh, qué raro! ¿Y vos creías que ibas a zafar? Estrenaron el video, ¿no? Yo tengo la hora de ver. Vamos a hablar de Wanda. ¿Quién lo dirigió eso, Caetano? No sé, no sé, pero él, elegante, habla como él. Él está natural. ¿Quién es que te tiene un gato? ¿Y ella qué pasó? Bueno, ella se tienta en un momento, ¿viste que se le tienta? Ese fue como el inicio, ya, el videoclip que está todo ya musicalizado. ¿Lo tienes? Está más lindo. Esperá que te agregué un dato. A ver, dale, dale, sí quiero. El videoclip hace... No, no terminamos de hablar de los Martín Fierro, seguimos dentro de un rato. Pero es como un descanso. Un picadito. Viene Wanda, no viene. Estamos esperando. El videoclip lo subieron hace 11 horas, nada más, lo subieron ayer hace... Va bien, no, no, no. Que habrá explotado. Un millón y medio de reproducciones. 11 horas. Es eso. Un millón y medio de reproducciones, es una barbaridad. Genial los dos. En 11 horas. La hicieron bien, eh. El video, a mí el video me gustó, tengo que decirte, más allá, lo que no me gustó es esa parte actuada, no, esa parte actuada fue espantosa. ¿Y qué te gustó? Está lindo, están los dos en la cama y encamados. ¡Ah, boludo! Te calentó, boludo. ¿Lo calentó? No, me pareció... Te calentó. ¿Qué estás tomando últimamente? Te dio morbo, ¿no? ¿Qué te dio? Que reparta, no para todo. Pero me pareció que estaba bien el video, lo vi hoy a la mañana. Y otro dato que te cuento... ¿Y la música? ¿Está buena? El tema a mí me gustó, a mí me gustó más elegante. Un plagio de un tema mexicano, de un tema mexicano. ¿Te gusta cómo canta? Sí, lo acusa. Y si yo no te vuelvo a ver, no sé lo que voy a hacer. Ay, chico. ¿Pero no se puede? Es completo, está cantando ahora. Te canto, te canto, estás teniendo que hacer de canto. Vamos a ver el video de le cante. Dale, lo vemos. Y después cante, qué sé yo. A ver, a ver, y me toco, mirá. Ay, ay, ay. Habla la mafilia. Habla la mafilia. El último román. Desde que está sola, solo conmigo quiere. No importa la hora, porque me prefiere. El sueño no dice nada, no hace nada. Porque sabe bien que acá estamos bien. Le mandamos balas, yo ando de caravana. Y ella conmigo le coló por la ventana, porque yo soy bien bandido. Porque vas a salir tiba, como la María que yo me fumé. Te hago la cabida, cuando me lo pida, que yo te lo dé. Supuestamente mi amiga, para lo que diga, que no se nos ve. Te paso a buscar, bajamos al barrio en el Mercedes-Benz. Me miro y no me habla, yo lo hago sin palabras, yo ya conoce mi labia. En la secundaria no duerme, nunca. Sin antes caerle, y que lo queme. Y a muchos les duele vernos en las redes y la tele. Siempre subiendo niveles. Los que hablan mal me entretienen. Ni si no te vuelvo a ver, no sé qué voy a hacer, mujer. Si yo no te vuelvo a ver, me llamas de una, no estiras un mensaje. Y a qué estaré, a qué estaré. De que está sola, solo conmigo quiere. No importa la hora, porque me prefiere. Y su vez no dice nada, no hace nada. Porque sabe bien que acá estamos bien, le mandamos balas. Yo ando de caravana, y ella conmigo le colo por la ventana. Porque yo soy bien bandido. Porque vos sos adictiva como la María que yo me fume. Le hago la cara. ¡Qué vivos! ¡Un aplauso! ¡Qué vivos son los dos! ¡Qué buen negocio están aquí! Chicos, tengo mucho miedo, me voy. Anda a buscarla, viste, que la van a buscar. No, no te vayas. ¡Rescatámela! Tengo mucho miedo, me voy. Carmen, ¿puedo decir algo? No, no quiero ser mala, pero qué mal que canta, por favor. Vos cantabas mejor Electrostar, ¿eh? Yo cantaba mejor, ¿o no? Sí, es verdad, Electrostar. Ay, cómo te quiero. Electrostar, ¿te acordás? Sí, cómo no. ¡Lola, vamos! ¡Se tapó Lola! ¡Vamos con Lola todavía! ¡Vamos, Lola! No canta, es como que habla. Es bueno, es la música, pero es el look de la música. Nena, vos que sí, el tema, para mí el tema está bueno y es re bolichero. Sí. Es re bolicheable el tema. Y para cancha, ¿sabés cómo lo van a cantar? Vos que tú eres una gran actriz y ya ves... Mauro, cuando salga Mauro. No, y dice que si tu ex aparece le damos bala. O sea, que le van a cantar, si tú eres aparece le damos bala. Para la cancha, ¿verdad? Claro. Nena, ¿me lo explicás en el video de qué se trata? Porque no lo entiendo. A ver. Vos que haces... Está con una mujer y parece ser que... De la alta sociedad y él es de barrio. Es de barrio y ahí hay unos tipos que lo están amenazando a él por algo que no cumplió. No sé de qué se trata. Y el fuego y eso que... El fuego es de guerra. De guerra. O que están ellos, Fogoso. ¿Y ella qué sería? Como la dama y el vagabundo. Esa se pusieron el otro día, la dama y el vagabundo, me encanta. Ella termina con su ex y dice que todos los días quiere con elegante. Bueno, eso es lo que pasaba en Telefe. Eso dice el tema y por eso arrancan en la cama. Eso es lo que pasaba en Telefe diariamente. Por eso tardaban las grabaciones de la máscara. Ah, lo que contamos acá, que había ruidos en los pasillos. No, ruidos en los pasillos no, había gemidos, mi amor, en los pasillos. ¿Qué estás diciendo en serio? Dicen que es gritona ella. Ah, bueno, tanto no sabía. Dicen que es gritona ella. Eso es la cama de ella de verdad. ¿Qué es eso? Después me paga también la puerta de cuarzo para preguntarme. No, lo dije yo. Lo dijiste vos. Mirá, María, por esa cama pasaron todos. Pasó... Perdón, es la casa de... De, de, no, de ella. De ella. Mirá, pasó He-Man, no me sale el primero. ¿Cómo se llama? Maxi López. Maxi López. He-Man. Por el pelito. Pasó Maxi López. Después pasó... Mauro y Carly. Sí, y ahora elegante. No, porque esta casa es la que ella compró. Bueno, no pasa ningún verdulero, ningún obrero de una obra. Yo también pasé porque me tiré también de la cama esa. Sí, también pasé. Vos también pasé. No le hice nada. Ningún panadero que se levanta a las 3 de la mañana para darle a la masa para el bar. No, porque esta casa es la que ella compró en su momento con Maxi López. Claro. De hecho fue una de las cuestiones de la división. Pero se quedó con la casa. Ella se quedó con la casa porque entró en la división de bienes cuando se separa de Maxi López y le tocó a ella. Muy bien. Una casa de ella, esa no se la va a prestar a él ahora o no, la casa de ella. Elegante. Y para el videoclip se la prestó. Pero claro, se firmó ahí todo. Vos sabés que ayer cuando presentaron el videoclip, hicieron todo como un evento, ellos dos llegaron juntos de la mano. Yo no sé si era para seguir generando expectativas, si están juntos, si es un negocio. Un momento que son muy vivos, es un negocio. ¿Pampo, cobró ella por hacer esto? Sí, dicen que cobró como 16 mil dólares. ¡Guau! Un poco más, me parece un poco más. Un poquito más, ¿sí? Un poquito. Ahí me habían dicho... Se acerca el 20. Se acerca el 20. Ah, bueno, bien. ¿Cómo, cómo, cómo... No te encantaría ser elegante, vos que te reís, cámara. Vos, que te reís. No te encantaría ser elegante. Contame la plata que hay. ¿Tiene necesidad Wanda de hacer todo esto por 16 mil dólares? ¿Cómo cerrás esto? ¿Cómo se cierra esto? ¿Cómo cerramos esto? A ver, ¿cómo lo cerrás? Ella se está demorando, no está yendo a Turquía. Sí. Se está quedando mucho acá, están saliendo mucho a los boliches. Se hicieron amigos, yo lo cierro así. ¿Y la familia? La familia es una gran madre, ella. Ella va a... O van a venir los chicos o se va a ir... ¿Para qué pasa de decir esto que es una gran... A mí no me consta. Yo no digo ni que no sea, ni que sea. A mí no me consta que es una gran madre. Yo no la vi actuar como madre. Está todo el tiempo con su hija. Hace 30 días que no está con los hijos. Cocina con las chicas. Bueno, pero los hijos están con el padre. Hace 30 días que no está con los hijos. Los hijos están con el padre. Yo no sé y yo no estoy juzgando que no esté con los hijos. Se está juzgando que no es una buena madre. No, no, yo dije... Me está sacando las palabras de la boca. Yo lo que estoy diciendo... Yo lo que estoy diciendo es, no me consta ni que sea buena madre ni que sea mala madre. No la vi actuar como madre. A mí me consta que es muy buena madre, Wanda. Pero eso es una mentira. Las redes sociales son una mentira. Igual no ya sabemos que es la mentira. Pero cuando tenés que trabajar y tenés que hacer algo, se lo dejás al padre. Pero yo no estoy juzgando por este solo hecho. Lo que yo digo es, no la vi actuar como madre. No sé si es buena o es mala. En su momento... Bueno, viste lo que hace, los videos que hace, está con los chicos siempre jugando. Sí, pero eso es las redes sociales, es una ficción. ¿En serio? ¿Está con los chicos una ficción? No, no digo que sea una ficción. Yo digo que lo que se muestra en las redes sociales es una ficción. Todo lo que... La vida de Wanda, la mujer más mentirosa de este medio. No, bueno... Pero hablan con... Acá te enumeran todas las mentiras de Wanda. No me quiero meter con los hijos. Pero como madre, ella es una madre presente. Yo cuando fue la separación de Maxi López, no la vi actuar muchas veces bien como madre. ¿Por qué? Porque exponer a los hijos de la manera que los exponía en la separación, filtrarles a uno del padre, de los hijos... Sí, los padres a veces cometemos esos errores con separación. Eso, no sé si... Salite del lugar de Carmen Barbieri. ¿Cómo cierra esto ella? ¿Cómo cierra? ¿Cómo cierra esto? ¿Esta relación o este videoclip? Este pasaje que hizo en Argentina, ¿cómo lo cierra? Salite de Carmen Barbieri, ¿eh? Sí, ¿cómo lo cierra? Salite. Ella, dentro de poco, vuelve a... Es que no lo cierra para mí. ¿No lo cierra? Para mí no lo cierra. Es lo que iba a decir. A ver. Pero vuelve a Turquía. Vuelve. Se pone bien con Mauro, todo bien. Todo bien, todo bien. Su cico, qué sé yo. Y de vez en cuando se hace una escapadita acá. O él va para allá. Puede ser que haya habido un tuit ayer de ella. Sí. Ayer ciudad.com publicó... Ella lo empezó a seguir nuevamente en Instagram a Mauro. Sí. Entonces ya empezaron a especularse y sí estaba todo bien. Perdón, no viajaba. Vos me dijiste que sí. Viajaba el viernes. Primero se iba el martes. Y ahora, supuestamente, después decían que se va hoy. Pero la verdad que con el tema aguanta... Ayer me hizo una foto, última noche en Buenos Aires. Bueno, no se se va a vivir hoy. Sí. Empezó a seguirlo a Mauro y Cardi en las redes y ya se empezó a especular si había... Pero un regreso. Entonces, ciudad.com hizo una nota con ese título. Bien. Y ella contestó. Se debe en una charla. Para ellos dos, privada. Bueno, ahora cuando haya viaje. Pero privada. Pero él, esperá que te lo voy a buscar porque es vergonzoso como le comentó él. ¿Cómo le contesta él? Un asco. Él le contesta. Poco hombre, poco caballero. ¿Quién? Mauro. Mauro. Está enojado. Ella pone... Pone ciudad.com. Inesperado. Wanda perdonó a Mauro y Cardi y ya se habla de reconciliación. Ella contesta ahí, ¿no? Pone ese título ciudad. Ella contesta. Wanda perdonó a Icardi. ¿Icardi perdona a Wanda? Esperá. Eso publica Ciudad. Entonces Wanda le contesta. No tengo nada que perdonar. Estamos separados. Gracias por no consultarme. ¿Él le consigue ese hilo o no? Ella que le contesta. Vos le consultás a ella, no te contesta ella. Yo siempre quiero tener la versión de Wanda. No, no contesta. Porque tuvimos la versión de Carmen, su ex empleada. Necesito la otra versión para poder... A ver qué pasa, claro. Claro. Se puede dar solamente a una parte. ¿Y él qué contesta? ¿Hay un hilo de él o no? Claro. Y él le contesta a esto que Wanda pone, estamos separados, no hay reconciliación. Le pone, separados como cuando fui a Argentina hace unos días. Lo firmo y pone como un... Como quiere decir que estuvo con ella. Claro, la pasamos muy bien y pone una carita del emoji que se le cae la baba. La pasamos muy bien y como que se le cae la baba. Qué raro. O sea, él también está jugando. Él está intentando recuperar a la marica. Él está intentando recuperar. ¿Sí? Él no puede creer que ella no va a volver con él. Él está intentando armar la familia que tuvieron en un momento. ¿Qué tiene Wanda que pasa esto? ¿Qué tiene? Algo debe tener. Algo tiene. Y no es el petiso, porque hay que entrar al petiso. ¿Qué tiene Wanda? Claro, algo tiene. ¿Algo tiene? Una generadora de fama. No, no, pero aparte algo como mujer debe tener claramente. Es muy inteligente y muy seductora. Sí. A dos cosas. Debe ser una buena madre. Yo no le estoy diciendo que no. A ver, sé que iba a ser amante. No, debe ser una buena... Y seguramente también una buena amante. No, no, una buena madre. Seguramente debe ser una buena amante. Y también. Viste que antes se decía, debe tener una cama. Por lo que pone Maguri Cardi. Como la mía, que tengo sabana linda. Debe tener una cama, es verdad. Yo también tengo una buena cama. Una cama con armadones, varios armadones. No, yo tengo una buena cama. Por lo que pone y Cardi deben tener buena cama. Separados, como cuando fui a Argentina hace unos días, los firmo. Como dice, firmo ya. ¿Querés eso o no? La pasamos muy bien. ¿A ella o a él le crees? ¿Por qué? Yo creo a él. Ella no lo desmiente a él, ¿eh? Sí. Ella lo deja. Pero no, pero sí desmiente. Cuando dice, sí, estoy separada. Y él dice, no. Ahí está demitiendo a ella. Él lo que dice es que cuando estuvo acá estuvieron juntos, tuvieron sexo. Pero eso no significa nada. Pero para él es no estar separado. No estar. Ah, sí, eso sí. Para él. Para él. Para ella, no sé. Ahí está. Mirá, ahí estamos viendo. ¿Lo ves? A ver. Lo que Wanda le comenta. Lola, ¿podés leer de ahí? Léelo todo de nuevo. A ver, Wanda, Nara. A ver, bueno. Parate, si querés, anda ya. Está preciosa vestida. Ahí el Twitter de Ciudad Magazine, inesperado. Wanda perdonó a Mauri Cardi y ya se habla de reconciliación. Muy bien. Wanda perdonó a Mauri, bueno, dice lo mismo. Y ella le contesta, no tengo nada que perdonar. Estamos separados. Gracias por no consultarme. Pero si le consultamos, no contesta. Y Cardi le contesta y le pone, separada como cuando fui a Argentina hace unos días. Lo firmo. La pasamos muy bien. Ah, bueno. ¿Ves la carita de baboso? Ah, sí, que se le cae la baba. Que se le cae la baba. Si ya ve algo de Maxi López. Se relame. Maxi López no se mete. No, no se mete. Y Maxi López está en la otra, va a ser papá. Pero no, no, pero está bien que no se meta. Pero no se metió Bernada, ¿no? Porque tiene hijos con esa mujer, ¿te entiendes? No, ni apoyó a ella ni nada. No, lo que dicen es que él... Pero estos son dichos. Dichos, sí. No, 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 no es real. Eso me cruzó por la cabeza que... Y estaba sentada ayer en los martirieros que Wanda aparecía por... Porque viste que Wanda está en todo el lado. Es como el mago sin dientes. Claro. Te venía a reclamar a la mesa. Está en todo el lado el mago sin dientes. Para que el mago iba a toda la mesa. Te venía a reclamar a la mesa. Te iba a por todos lados. No, lo que decían los trascendidos que Maxi López estaba enojado porque Mauro Icardi había expuesto a los hijos cuando fue todo ese tema. En ese vivo que hizo, ¿no? En ese vivo que hizo. Pero eso no me consta, o sea, son... Y Norita tampoco está hablando. Norita tampoco. No, eso no suele hablar de la verdad, ¿no? Y la hermana tampoco. Y Wanda tampoco. Y la hermana de Wanda tampoco. Zaira tampoco. Por eso Zaira no está hablando nada. No se mete porque capaz que llega a Turquía y se... ¿Qué van a arreglar? No, no eres tan tía. Vos sabés que a mí me... Y ojalá porque hay chicos, chicos. Vos sabés que me parece que no. No sé, lo veo muy... La veo a ella haciendo un papel muy fuerte. Lo que él te preguntaba recién. ¿Cómo vuelve? ¿Cómo termina? No sé cómo vuelve. No me lo terminaste contestar. Ya está, ya queda en el imaginario popular para siempre. Yo le digo a Mauro, yo te perdoné. Yo me banqué las críticas. Bueno, es verdad. ¿Vos no te la bancás? Pero se calentó... Si no te la bancás, no la arreglamos. Es que yo creo que él está dispuesto a perdonarla. Qué bueno, se van a arreglar. Pero, ¿se calentó o fue un juego? Acá creo que le gustó a ella el juego. Fue un juego y le encantó el juego. Le encantó el juego. Le encantó jugar ese juego. Que lo sigue jugando hasta que se suba al avión. Y hay una vuelta, decís, ¿se puede volver? Con Mauro. Sí, se puede volver. ¿Sabés que ayer llegaron juntos de la mano al evento este? Ahí en ciudad.com están las fotos. Llegaron juntos de la mano. Y el otro día, cuando fue la fiesta de Marcelo Tinelli, ¿viste que ella cayó también con él? Ellos llegaron juntos en el mismo auto. Y se fueron. En su auto importante, llegó una camioneta que traía a la mamá de elegante y a otro seguridad. Y cuando se fueron, ella se fue en el otro auto de elegante en el que traía a la mamá, con unos seguridad o amigos o asistentes de elegante, que no sé qué son. Y al toque se fue en su auto. Esto se fue en la fiesta de Tinelli. Tinelli, tipo cinco de la mañana, cuando se fueron, ellos llegaron tipo dos y media de la mañana, cinco de la mañana se fueron. ¿Llegaron juntos o se fueron juntos? Se fueron separados, pero ella en un auto de él. ¿Me entendés? Y con un asistente de él. Esa imagen, ¿no? No, esa fue ayer. Eso fue ayer. Eso fue ayer cuando llegaron al evento, cuando presentaron el video. Y llegaron juntos en la mano. Mirá como él le hace mismos en los deditos. En los deditos. Sí, él es tan cariñoso. Nena, cuando usted pasó con Santiago, pudiste, o sea, lo querías, el padre de tu hijo, pero no pudiste volver después de esa. No, no, porque yo soy como buena tana, te clavo un puñal todas las maneras. Todas las maneras. Esa no se la perdoná. Esa no se la perdoná. Escúchame, te doy el mate. Te lo habrán dado así, la otra te lo dio. O sea, no podés vivir con una mujer así. Todos los días, te voy a dar un poquito de azúcar. La otra te da azúcar. Te da azúcar. Yo soy igual que vos, Carmen. Horrible. Estaría todo el día tratando de vivir. Mi mamá me decía, pero hay que perdonar. Bueno, no, no hay que perdonar. 26 años. Tenés que perdonar con deleite. Yo amo las ironías de Carmen, te imagino a vos, Irónica. Pero mala, par de sorra, mala. Todos los días, todos los días, Irónica. Irónica, no me gusta nombrar el nombre de la tercera persona. La tanguera. Pero te digo, yo digo, ¿sabés por qué salí con vos? Porque es paleozoica. Paleozoica. Sí, paleozoica. ¿Y sabés lo que dijo Santiago? Qué buen remate. Qué buen remate. Claro, está bien. Pero yo dije, ¿sabés por qué sale con vos? Porque soy viejo. Pero te pusiste zorra mala o no? Porque es paleozoica. Teniendo la trabaja, ¿te pusiste zorra mala o no? Mala, mala. Me la quise matar. No, pero a ella. ¿Te pusiste zorra con ella en el teatro? No, por su culpa tiene ella. No, en el teatro ella terminó, se fue. No, no me puse mala. ¿A ella le toca la teta o...? Ahí está. No, está como... Parece que se agarra la panza. No, el permiso. Es la que le está tocando a la Lola. No hay que perdonarlo, señor. ¿Está de lejos o está metiéndole la mano? ¿Le está? ¿Está de lejos? ¿La mano de él o de ella? Yo ya veo cualquier cosa. O ella está tocando a la panza, está embarazada, Pampo. ¡Está embarazada! ¿Y de quién? ¿De quién, Pampo? ¡Embarazada! Dios mío, Dios mío. Bueno, escuchen esto. Sabía que Ledesma, Ledesma. ¡Qué rico! Ledesma sumó stevia a su familia 0% calorías. Acá lo dice, 0% calorías. Edulcorante stevia. Endulzante rico, sin sabor metálico, ideal para todas tus bebidas. Y lo mejor es que podés cocinar, podés hacer tortas con esto, que es bárbaro. Probá la nueva stevia de Ledesma y date un gostito y dejá... Seguí cuidándote con Ledesma, ¿o no? Ledesma. ¡Ay, cómo te quiero! Ledesma, lo mío. Y él dice... Ledesma es muy rico, aparte. Y las madres que dicen, me venden una bikini, no, somos gorditas, vamos a usar bikini, porque vienen altitas ahora. Llega el verano y Agata, 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 te presenta su nueva colección 2023 con sus productos líderes de En el Mercado por precio y calidad, exclusivamente bien. Mirá, bikinis desde 1.800 pesos. Bárbaro. Baratísimas. Muy baratas. Muy baratas. Y nombrando al programa, te hacemos un 15% de descuento, locutor. Nos adelantamos al hot sale en la tienda minorista, Agata.com. Si tenés un local en el interior y querés vender nuestros productos, escribinos al 1165-6197-41 y un asesor te brindará toda la información. Mira, a ver. Atendemos a todo el país, somos fabricantes. También podés revender nuestra marca desde tu casa y con una mínima inversión. Este verano, te esperamos en Agata.com. Bueno, 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 bueno. Qué mesa hoy que estamos bien arriba. Lola, yo sé que tenés un animático. Ah, mi animático. Sí, lo soy yo también. Pero enseguida lo cuenta, después dice que nos estábamos esperando. Bien, a ver, ¿qué? Nada, tengo una data. Qué famosa se casa. ¿Qué? ¿Se casa? Qué famosa se casa. Wanda. Tiren. Wanda. Wanda. ¿Qué conoces? Wanda no, Wanda está casado, no se puede volver a casar ahora. La Pradón, dice la Yataz. ¿Quién? La Pradón. Bueno, lo que contaste vos, puede ser la China también. La China, puede ser. La China, porque es la alianza, mi amor. La alianza. No, la China no es. ¿Ella, ella, 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 es tapa? Es tapa, sí. Pero mega famosa. No, no, ventana no es, famosa, famosa. Ventanita. Ventanita. Es la que sale al lado cuando ahorita te prometen la tapa y después ahí sale. Viste que te dicen, te gana una taca, te gana una taca. No, no, esta es tapa, es estrella. ¿Les doy una pista? A ver. Es rubia. Ah, es natural. ¿Te casás vos? ¿Susana? ¿Vos te casás? Natural, hay, no sé si es natural. Yo no sé, porque, yo no sé. ¿Ha estudiado algo o tiene talento natural? No, no, tiene talento y además estudió. No, pero no es rubia cava. Es nórdica cava. Es nórdica. Como Nicolás. En un rato les cuento. Por supuesto, contanos, si no nos morimos con los animáticos. No, no soporto. Lo hace muy bien. Es ansioso soy. Bueno, a ver, ¿con qué seguimos? Tengo, espera, tengo una ratita también para. Está imposible. No, no, vine a hacer los trámites. Vine a hacer los trámites. Por favor, ponchamelo porque no lo poncharon en crónica. No, de la ciudadanía italiana. Vengo, no, no. Una ratita también. ¿Estás haciendo eso de la ciudadanía italiana? Claro, ahí eso fui a hacer. Ah, muy bien. No me voy del país. ¡Me voy del país! Como gritás vos. Yo me enojé con, este, ay. Con Lucic. Con Lucic. Que soy de la crónica, lo conozco de chiquitito. Me traicionó porque me hizo escuchar un audio, lo hizo vos. En viral, en viral. Y entonces grité, ¡me voy del país! Yo nunca me, no voy del país. Se iba del país a la loca. Porque era la traicionada que te levantaste. Se me hace decir. Y dije, me voy del país. Una mano en la noche. Me voy del país. Se iba del país. No, cortito. Te hago una venta. Reconciliación de una famosa. Chicos, pero esto es enigmático. Esto no es enigmático, es una venta. Es una venta. Una famosa que ayer pudimos comprobar que se reconcilió, que fue puro espamento, digamos, todo lo que hizo. ¿A dónde lo comprobaste? En un boliche muy famoso de La Costanera. ¿Fuiste? No, yo no fui. Yo me fui a dormir. Si me dejaste en la puerta de mi casa. No te dejó una puerta y te duró un taxi. No. Es una famosa que suele... Yo quería ver que entrara, ¿viste? Que te dije, hasta la puerta, hasta la puerta. Yo quería que entrara. O sea, suele tirar cosas, la famosa tirar títulos. Siempre es titulera, pero no es que lo genera, no es que provoca. Ah, voy a tirar esta para hacer título. No, no. Ella es muy naif, muy discreta, pero es una mujer que llama la atención. Y ayer estuvo muy mimosa, muy acaramelada y muy cuidada. Sí. Zona. En La Costanera. En esta relación que pensamos que se había terminado. Ahora te cuento todo un ratito. ¿Tuvieron una relación? Es como una reconciliación. Tuvieron una relación. Pararon. Crisis. Ella dijo que estaba soltera. ¿Se siguen en redes? Se siguen en redes. ¿Una relación larga era? Una relación larga, sí. Larga, de dos años, tres. ¿Con proyectos en común? Con proyectos importantísimos en común. Ok. Ay, 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 que yo me gustó. Y nos sorprendimos porque nos enteramos de que se habían separado y se ve que hubo reconciliación porque como estuvieron ayer, hablaban que están juntas de vuelta. ¿Hay alguna imagen? ¿Alguien filmó? ¿Sacó foto? ¿Tenemos imágenes? Me encantaría, ¿eh? No, no porque la persona que las vio... Estaba con un trago de más. Estaba borrachita. Tenía fuera de foco la cámara. Bueno, ahora, ¿vio bien la persona que te contó? Sí, 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 porque estaban... Estaban en el mismo... Compartieron el mismo VIP. Bueno, yo no voy a abrir ahora la heladera porque de esta mesa no me voy porque me van a criticar a mí. Me van a botar. Bueno, porque yo abro la heladera y tengo siempre Oralí, todo, pastas. Ya probaste las pastas frescas Oralí, las mejores del país. Estás pensando qué hacer este fin de semana, qué cocinar. Tienes siempre en la heladera la posibilidad de cocinar rico y fácil. Con las pastas Oralí, las que más rinden en la mesa de los argentinos, hay una gran variedad para el gire. Rabioles, fetuchines, tarteletas y ñoquis. Oralí, la calidad que te mereces al precio solidario que vos querés. Muy bien. Y se acerca el Ruta Monday. Del 30 de octubre al 2 de noviembre podés comprar tus pasajes de Ruta Atlántica. Alcánzamelo. Qué lindo. Es divino este chico, como lo quiero, Mariana. Bueno, Ruta Atlántica, mirá, con un 30% de descuento y un 15% en sus paquetes turísticos. Planifica hoy mismo tu próximo viaje a la costa Atlántica y al norte argentino. Precios increíbles. Nuevo destino, Miramar. Así que no te olvides, Ruta Monday. Del 30 de octubre al 2 de noviembre, ingresá en la web www.rutaatlántica.com y no te pierdas esta increíble oportunidad. Mirá. A ver, a ver. Viajemos para encontrarnos, para encontrarnos con un ser querido. Con una nueva aventura. O para encontrarnos con nosotros mismos. Los límites ya no existen. Porque viajar te hace bien. Viaja con Ruta Atlántica. Bueno, estamos... Decime lo que me estabas preguntando. Vemos la publicidad de Ruta Atlántica. Gracias. Y seguimos hablando. No paramos. La lengua hay. Después la ponemos en remoja. Escuchame. Gran hermano. Me dijiste de Alfa. ¿Qué te dije? ¿Qué Alfa? Alfa no se fue. No se fue. Y se va a ir esta semana, por lo menos. Y se va a ir por un tiempo. ¿Por qué te digo que no se va a ir? Porque viste que había una chica que ganó una competencia, Martina. Sí, Martina. La que había tenido los dichos. Sorra Martina. La que había dicho que le había bajo las madres. Que le había bajo la bisexualidad. Y las madres que la denunciaron que maltrataba a los chicos. A los chicos. Ella ganó la competencia, entonces tenía inmunidad y tenía la opción de elegir de todos los nominados salvar a uno para que no vaya al voto telefónico. ¿A quién salvó? Saló a Alfa. Jodeme. Entonces Alfa sigue en juego. No se va esta semana. ¿Puedo contar algo de Alfa? Ayer estoy hablando con el Mago Sin Dientes y me dijo que es íntimo amigo de Alfa. Pero Alfa es amigo de todo el mundo, Alfa. El nombre de todo el mundo. Claro. El amigo de todo el mundo. El de Georgina también. El amigo del presidente. El presidente. El presidente. De la ex de Tinelli. La ex de Tinelli también, es verdad. El presidente un poco me parece. No lo soporto. No lo soporto. Nadie lo soporto. Estaba contenta que entró una persona mayor. Pesado, pesado. Una persona de 60. Sí, pero este cachivacho. Pesado, pesado, pesado. Vamos al informe. Vamos al informe y después vamos a hablar con Roberto Parra. Pero ya vamos al informe y seguimos charlando. A ver, a ver. Acá en este sobre. Está el nombre del ganador o ganadora de este segundo ciclo de Gran Hermano. El ganador o ganadora de este final de juego es Roberto. Gracias por toda la gente que llamó. Toda la gente que no tiene plata ni para comer y capaz que llamó para que yo ganara. Gracias. Gracias solita por la onda que me tirás. Yo la percibo. Te lo digo de corazón. Gracias a toda la gente que hizo todo esto. Y gracias a mi abuelo y al barba que me ayudó también. La verdad que me cayó como un balde de agua fría. Siempre tuve fe, pero nunca me merecía a mis compañeros. Gran final, ¿eh? Fue gran final de Gran Hermano, ganador. Roberto Parra, pase por favor. Adelante. Hola. Me hacen emocionar, ¿eh? Como lloraste, por favor. ¿Cuánto haces de este Gran Hermano? 21 años. Guau, pasé. Guau, guau. Comentado, María. Gusto para todos. ¿Estás bien vos? Sí. Bueno, vamos a sentarnos todos. Este almohadoncito rojo de acá es tu lugar. ¿Cuál? ¿Este? Ahí, ahí. Vengan, chicos. Vengan, vamos. Un gusto a mi lado. Todos, todos. ¿Cómo estás? Bien. Un placer estar con vos. Después de Gran Hermano. ¿Se abrieron ventanas? ¿Se cerraron puertas o se abrieron puertas? Ah, se abrieron. Después se cerraron. También. ¿Te hizo bien? ¿Te hizo mal? ¿Cómo fue? ¿Eh? ¿Cómo saliste? Con tu corazón, con tu alma. Particularmente, la verdad que no me puedo quejar. Sí. Entré a un juego en la cual yo no estaba anímicamente bien y mi papá se había quedado sin trabajo. Ah, no estaba, sentaste ya anímicamente bien. Sí, estaba con un problema, estaba medio abajoneado y la verdad que después el encierro fue una prueba. Nunca lo dije. No me gustaba hacer demagogia para la afuera. ¿Hacerte el víctima tampoco? No, no, no me interesaba. Ah, sí. Y entré porque mi papá un año antes, que ahora en paz descanse mi papá, que hace un año que no lo tengo, que se había quedado sin trabajo. Y bueno, le dejé el trabajo, yo tenía un reparto de madera, yo soy de zona norte, y se lo dejé a él y bueno, siempre digo que el barba me ayudó y salí de ahí y cambié de... Entraste para ganar. Bueno, todos quieren ganar, pero necesitabas la mitad. Sinceramente entré sin ninguna estrategia, como dicen todos, entré sin dos yo y a mis amigos les dije, sin la primera nominación, votenme para que no me vayan. Y después, bueno, fue pasando el tiempo, también pasó que las personas que yo no tenía tanta afinidad se iban yendo. Una amiga, que hoy somos amigos, me hizo complot, Magali, te mando un saludo enorme. Y yo no sabía que había sido ella. Y muchas cosas me jugaron a favor. Yo la estaba conteniendo a ella para que no se vaya. Estaba nominada con Jimena Capristo y la gente vio de afuera que yo la contenía a ella. Y después, bueno, a ella le tocó irse. Estás muy, muy movilizado, te noto. Sí, emocionado. Sí, sensible. ¿Qué te pasa? ¿Qué recuerdo? ¿Vos imaginabas que le ibas a ganar a Silvina Luna? ¿Que la veías venir que ganabas vos? Silvina fue muy generosa en la final conmigo. Y cuando entró me hizo una seña como que si le ganaba al Paisa, a unos chivos le decíamos al Paisa, podía ganar el juego. Pero la idea que pasara... Y jugaste en tiempo de no redes. Que eso cambiaba, cambiaba, cambiaba el juego. O sea, no había redes, la gente no había nada. La gente no tenía ni idea de quiénes eran ustedes. No tenían redes sociales. No tuvimos esa suerte. Claro. No había ni Facebook, ni Instagram. Para la gente le gritaba fuera de la casa, ¿no? Ah, sí, se escuchaba, ¿no? Que fue el año que Viviana Canosa metió un drum, ¿no? No, eso fue después. O después. Este fue el segundo. Sí, esto fue en el año 2001. Recordar eso también. Esto fue en el año 2001. Cuando salieron ustedes, ya estaba el país incendiado, ¿no? Yo estaba reñando la vaca porque en el hotel, antes de entrar, me dijeron, ¿quién quiere reñar la vaca? Viene el veterinario. Y yo dije, yo. Y le digo, mirá que no sé, ¿eh? Y bueno, me dice, pero va. Y el primer día con Gustavo Conti le sacamos para un cortado, ¿no? Hay que saber, claro. ¿Y te extinguieron después del programa? ¿Te sentiste extinguido que duró un poquitito y después ya todo eso desapareció rápidamente? Yo siempre dije que las bases las tenía, tenía 30 años. Sí. Y gracias a Dios tuve una educación bastante buena, a pesar de tener a mis padres separados y demás, tuve una educación bastante buena. Lindo. Y nunca me la creí, porque te hacían creer que eras un progresón. Por eso, de eso, de eso, de ese momento era la locura. Y salimos y fuimos a una mesa y me encontré con Villarruel de acá al lado y me dijeron, ahora tienen que hacer un programa en el verano. Claro, que hacían los chicos del verano, ¿verdad? Y vos tenés que bailar como Pedro Lecamoso. ¿Y quién carajo es Pedro Lecamoso? Y Marcelo Coraza, ganador del uno, me dice, vos tenés que hacer así, bailar así en una novela colombiana. Y fuimos a Mar del Plata. ¿Y les fue bien? Hicimos, sí. Hicieron teatro, creo, también, ¿no? Sí, hicieron teatro. Hicieron teatro. Hicieron teatro los chicos, un poco, se puede decir que no queda bien, un poco los menos conocidos, así, digamos, que fueron a Córdoba. Que no les ha habido bien, si me recuerdo. No, que eran un poco menos conocidos que nosotros. Ah, claro, claro. Elegieron entre el primero y el quinto de cada gran hermano, entre el uno y el dos. Sí. Ajá. Y bueno. ¿Y cómo fue esa experiencia del programa que hicieron en el grano? Ah, fue muy lindo, imagínate, estábamos en Tine Islandia. Salimos de ahí. ¿A quién más extrañabas, estando ahí? Pensabas en quién, cómo. ¿En la casa? Sí, porque uno extraña. Y extrañé mucho a mí, extrañé mucho a los valores, la familia. Claro, la familia. Mi mamá, mi papá, mi mamá que la tengo, gracias a Dios. Es un ser hermoso y yo la identifico mucho con vos. Sí, ¿cómo se llama ella? Cristina. Cristina, un beso, Cristina. Yo te iba a preguntar eso, si valió la pena el encierro, esos tres meses estuvieron encerrados. Yo miré la puerta dos o tres veces, pero me la banqué. Es una cárcel, es de lujo. Pero tu vida cambió, sentís que valió la pena estar en Gran Hermano. Sí, cambió para bien. Yo salí y le pude dar el trabajo que le había dado, le pude dejar, perdón, el trabajo que le había dado mi papá. Y yo me dediqué, conocí a una chica, a mis amigos y empezamos a fabricar una marca de ropa. Y hoy es el día de hoy que no fabrico más esa marca, pero hago todo uniforme, ropa de publicidad. O sea, vos invertiste lo que vos ganaste, lo invertiste en eso. Sí, no te olvides que a mí también me agarró el corralito. Eso te va a preguntar. Eso te va a preguntar. Tremendo. ¿Cuánto ganaste? ¿Cuánto era el chico? Estamos hablando de nueve años, ¿cómo dijiste nueve? 21. ¿21 años? Claro, fue en el aire. ¿Se acuerdan del corralito? El día que salí, Cavallo estaba dando las medidas del corralito. Claro, es verdad. ¿Pero cuánto fue el monto que ganaste? Eran 200.000 pesos que eran 200.000 dólares. Claro, es verdad. Mi abogado me hizo los papeles. Yo salí el primero de diciembre del 2001. ¿Y cuánto cobraste al final? 200.000 pesos era el premio. ¿Y lo cobraste rápido? ¿Fue rápido? ¿Te lo dieron? Mi abogado me hizo los papeles. Yo salí el primero, mi abogado me hizo los papeles el 11. Del 11 de diciembre al 11 de enero, a los 60 días cobraste. Al 11 de enero, al 11 de enero, al 11 de febrero. El 11 de febrero el dólar estaba a cuatro mandos. ¿Y con qué cabeza entraste dólares ahí nomás en ese momento o no? Yo estaba, perdón la palabra, boludeando, ya bailando el pirulino con Pedro El Escamoso. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Con qué cabeza entraste? ¿Entraste con la cabeza de un pendejo que tenía ganas de ir a divertirse, a mostrarte? ¿O entraste con una cabeza de un tipo que estaba entrando en la madurez? ¿Cómo estabas parado? No, me entré con la cabeza de una persona que estaba entrando en la madurez. Si bien me gusta la juventud, forever young. Sí, forever young. La verdad que tengo que asumir que estaba en el medio, ya era una persona adulta. Y para mí era un desafío, porque dejarle un trabajo a mi papá después de tantísimos años, un año antes se funde, tenía que indemnizar a los siete empleados que tenía y lo haya dejado la segunda mujer. La tenían difícil. Mirá difícil, y yo me la jugué. Y más estando anímicamente que no estaba del todo bien, después lo fui superando y el encierro me probó. Y jamás lo dije, jamás lo dije. Ah, o sea, entraste como bajoneado. Sí, pero jamás lo dije. ¿Estás mirando a este gran hermano de ahora? Sí, lo miro un poco. ¿Y cómo no es? Y lo miro un poco diferente. Con gimnasio, esa pileta, supermercado, me tienen que sacar patadas. ¿Te encerrarías otra vez? Si te llaman, ¿lo harías? Me gustaría uno de ganadores, ¿no? Me gustaría uno de ganadores. Estaría bueno. Uno de ganadores, claro. Uno de ganadores sería muy bueno. Muy buena esa idea. Y si te llaman, ¿irías? Sí, me gusta porque terminé con buena relación. El programa nuestro, bueno, y te decía, en definitiva terminé comprando 50 mil dólares. En ese momento, claro. Que no eran los 50 mil dólares ahora. O sea, tuve que pagar para sacar el corralito, el impuesto al cheque. Claro, obvio. Fuiste perdiendo. Salido de la casa y se encontró con un panorama. Él ganó 200 mil dólares, porque vos ganaste 200 mil dólares. Estaba el uno a uno cuando lo ganaste. Estaba el uno a uno y terminaste sacando 50 mil dólares. Y a mí, en la final, yo tuve 150 y pico de mil votos. Eran 3 pesos masiva. Claro, claro. Yo facturé 450 mil dólares. Claro. Y en ese momento estaba el uno a uno. Eran 3 dólares. 3 dólares masiva, claro. 3 dólares masiva, claro. Imagínate lo que facturaron. Y la cantidad de guita que facturaron. Y cuando hiciste ese programa en el grano, ¿ganaron buena guita en ese momento? Sí, sí, era un muy buen dinero en ese momento. La gente que era todo uno a uno. Y aparte trabajábamos después de horas en un circo. Cantían mucho curro. No tenés el recuerdo que tienen los de los realities de resentimiento de que los usaron y los estafaron. Ese discurso no lo tenés. Yo firmé un contrato por 3 años con opción a 2 años más. Fueron muy criticados ustedes, ¿no? Que los usaban, que los llevaban a varios boliches que los explotaban. ¿Eso es lo que te decía? No, yo en Carmen no me sentí explotado. No, porque de los seones. Yo me acuerdo. Y la gente los quería ver. A mí lo que me dolió es que con un contrato de 3 años con opción a 2 años más que cuando terminó el programa en el verano y siguió acá hasta el 10 de mayo, porque se venía el Mundial Corea-Japón 2002 y me dijeron que iban a cargar mucho la pantalla y demás con Gran Hermano y con los Juegos y demás. En este caso me sentí el verano. El programa que hicieron cuando saliste. Claro, que acá después se llamó Vamos a Ganar. Y bueno, después de ahí yo empecé a moverme, a hablar con Augusto Fernández, con Esther Goris. Era otro Telefe también. Para empezar a ver si... Era otra época. El país cambió tanto de golpón. El país todo cambió. O sea, hoy... Pero bueno, yo me moví a Gustavo. Sí, yo me moví para ver si podía incursionar en todo lo que es el teatro, la televisión. Bueno, y a los 10 meses te rescinden el contrato y ahí te pones un poco mal. Claro, ahí te vas a ganar. Porque vos sabés que no sos un actor. Claro. Pero vos querés hacer eso, un medio para. Pero nos pasa a todos. Claro, vos es así. Actriz, tenés hoy trabajo, mañana no. Así es esto. Entonces no cumplieron esos 3 años de contrato que te habían firmado. A los 10 meses... A los 10 meses te rescindieron. En ese momento se llamaba Distribuidora Sociedad Anónima, me rescindé el contrato. ¿Qué hiciste ahí? Yo no le muerdo la mano al que me iba a comer. Muchos le hicieron juicio, ¿viste? Y vos qué hiciste cuando terminaste, cuando se te rescinden el contrato, ¿qué hiciste? ¿Hiciste algo más artístico o no? ¿Te retiraste de la tele? Dice música total con Palmer un tiempo y después no hice nada más. ¿Por qué te alejaste? ¿Te aburriste de la tele? ¿Te decepcionaste? Quizá también tenés que haber probado. Yo valoro mucho, por ejemplo, a Gustavo Conti, que la siguió remando, haciéndoteatro. Sí, siguen remando. Revencionaron, claro. Es un remador, ¿viste? Y capristo. Y al lado de la negra y hacen un conjunto y le dan para adelante. Y eso también tiene que ver, ¿viste? Y vos abandonaste, te corriste. Sí, yo me corrí un poco y tenía que haber seguido, pero... ¿Tenés relación con Silvina Luna? Con Silvina hace tiempo que no la veo ahora. Tenemos un grupo de WhatsApp. ¿Y sigue estando el grupo? ¿Sigue hablando? Porque yo estoy con 20 millones de la comedia que hice. Todo el tiempo hablamos. Tenés 500 grupos, no te amas. No, pero le doy bola yo, ¿eh? Sí, mando saludos, los cumpleaños y se ríen mucho porque mando audios largos. Es que esto fue como una secundaria para ustedes. O sea, fue una experiencia de vida muy fuerte para todos. Los marcó. De hecho, a Silvina Luna, a Conti, a Capristo les dio una carrera. Totalmente. Porque aparte también fue como... Perdón, perdón, Lorita. No, no, que sea, para mí fue el mejor gran hermano. Gracias. Me encantó. Sí, sí, y Solita estaba barbara. Estaba barbara. Mis valientes. Mis valientes. Porque aparte... Con Celeste venía hablando que todos nos dicen que el gran hermano 1, 2 y 3, fueron de los mejores. Porque aparte hay un estigma sobre... Solita, Solita, el otro día me mandó un mensaje y le digo, no me vas a emocionar. Porque aparte hay un estigma... ¿Qué te mandó Solita? Me mandó fotos de cuando estábamos entrando a la casa. Sí, linda ella. Vamos, Solita. Porque aparte hay un estigma como en el programa. Uno lo ve y dice, están en la casa, no hacen nada, están todo el día comiendo, tirados, echados. O sea... Ya sé cómo el laburaba. Hay, 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 pero hay como un estigma de... O sea, no tienen nada que hacer, se encierran en una casa a no hacer nada. Hay como esta cosa con el reality también, ¿no? O sea, ahora es el furor, unos numerazos enormes. Pero en un momento pasaba que decían, bueno, ¿qué pretenden? Se encierran en una casa... Había mucho prejuicio en ese momento. Claro, y quieren armar una carrera de la nada. Yo te digo la verdad, yo me limpié de la primera rejilla hasta la última en la casa. Y no teníamos lavarropa. Ah, era casero. Vos trabajaste, vos no fuiste a dormir la siesta. Bueno, me encanta. Decime, ¿tenés hijos? No, no tengo hijos. Tengo una hija perruna. Ah, ¿tienes un perrito o una perrita? Una perra, sí. ¿Cómo se llama? Yafu, que la amo. Yafu. Qué lindo. ¿Vivís solo? Sí, vivo solo en Núñez y pronto a mudarme, si Dios quiere, a Zona Norte, donde soy nacido. Ay, qué bueno. En San Fernando, tengo mi familia. Buenísimo. Tengo una hermana divina y tres sobrinos. ¿Cómo? Tengo una hermana divina y tres sobrinos hermosos. Qué lindo. Qué lindo. Son familiares, se nota, ¿eh? Habrá sufrido encerrado en la casa. Y tristón, tiene cara de tristón, como estás con el recuerdo, ¿no? No, no, no. Tienes que hacerte ganadores. Estás con el recuerdo, estás como tristón, estás tristón. Esperá, no te vas, seguimos charlando. Sí, como vamos. ¿Sabés cómo solucioné los problemas del perrito en casa en mi departamento haciendo tis por todos lados? Yo los solucioné con los paños sanitarios, paños pet y la bandeja carpet. Son los únicos con gel absorbente. La tengo puesta. Ahí está, acá está, acá está, locutor. Pedí siempre paño pet original, no aceptes otros. Tu perro siempre se quitó con paño pet. Mira. De día y de noche, paño pet tiene la solución. Paños sanitarios con gel absorbente, atractivos para tu perro. Son ideales para departamentos porque reducen olores. O bandeja sanitaria con pasto sintético para perros de todos los tamaños. Cuida la higiene dentro de casa con paño pet. Mañanísima, ya comienza. Mañanísima, es una fiesta. A mi lado. Bueno, escuchá. Llegó el momento de disfrutar productos Leck. Es el snack, el más rico. No dejes de probar los papas fritas, súper crocantes, con 0% colesterol. Y como si fuera poco, también son aptas para celíacos y libres de alergenos de leche. Son inigualables. Esa es la sucesidad, el gusto de llevar por el camino de Leck. Invitá a tus amigos y compartí la línea completa. Palitos salados, maníes salados y tostados. Bananitas de maíz, bolitas dulce, maíz inflado. Y ahora sumá el sabor intenso y crocante de las nuevas pancetitas y conos 3 Leck sabor queso. Déjate tentar, déjate llevar, compartilo. Leck, el sabor del snack. Mira. Productos Leck. Snacks para disfrutar en todo momento. Papas fritas ricas, crocantes y libres de gluten. Palitos, maníes, bananitas de maíz. Y ahora, las nuevas pancetitas y conos 3 Leck sabor queso. A la hora del copetín, Productos Leck es un festín. Seguimos acá en el living, eh, Mariano. Seguían preguntándole, hablándole cosas. Sí, un poco para hablar del gran hermano de ahora, que recién Lola te preguntaba si lo veías. ¿Qué te parece los jóvenes de hoy? ¿Hay mucha diferencia con los del 2001 a los de 20 años después? O sea, en la forma de... De ser, de los valores, de cómo jugar. Valores, valores, claro, valores. Y ¿sabes lo que pasa? Después del gran hermano de Marianela Mirra, que es un juego, ¿no? Pero cambiaron las cabezas. Yo fui a las cabezas. Claro. Es que no sabían bien qué pasaba. ¿Te ves parecido a alguien que ahora están...? Ah, linda pregunta esa, linda pregunta. Hay muchos personajes, personalidades súper distintas. ¿Y en alguno te ves identificado? Me gusta la humildad del chico este, Tiago. Es como un preferido, ¿no es cierto? Es como un preferido. Es muy genuino el tío. Yo siempre digo, el encierro ojalá no lo cambie, ¿eh? Porque viste que cuando... Exactamente. O te sentís mal. Exactamente. Lo mismo le pasó al chico este, Damián, en el gran hermano 5, que ganó Bam Bam. Era un chico que juntaba cartones y demás. Ay, es verdad. Se cansó, pobrecito, y se fue. Y se fue. ¿Y el encierro cómo lo viviste? Porque yo, o sea, yo soy un tipo panicoso, no podría vivir un encierro, pero ¿cómo lo viviste vos? Yo intentaría, pero soy igual a vos. Sí, pero me... Nos hace mal, claro. Sí, pero necesito hacer el picaporte para abrir la puerta. Sí. Claramente. Ya te digo, como te digo, somos todos desconocidos, éramos 12 desconocidos. Está, pero no podés salir. No podés salir. Ese es el tema. No podés salir. ¿Cómo lo manejás? Yo canalizaba mucho... No podés, tú sabes lo que pasa, la actualidad no la tenéis. No, yo no te decía, Carmen, en el primer Torre Gemela que se cae, yo estaba ordeñando la vaca y Gustavo la tenía, que me cagaba a colazo y yo la puteaba la vaca y era el que me pegaba en la cabeza. Y en la segunda Torre Gemela que se cae, todo me enteró afuera yo. Era al revés. Gustavo ordeñaba y yo tenía la vaca. Y no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Cuando sale una compañera mía, que perdió, Carolina Chapeta, le preguntan, ¿y para vos, Bildad, quién es? Para mí es un cantante de rock. No tenías idea de nada. Claro. Estaban tan... Estaban cayendo la Torre Gemela. Y esa pregunta que te hizo Pampito, yo la tomo. ¿Cómo era la maldad en ese momento? No había maldad. No había maldad, Pampito. No había maldad. Pero no querían todos ganar porque si están ahí... Y sí, querían ganar, Carmen, pero... Sin dañar al otro. Qué maldad había. O sea, el mejor jugador para mí de esos momentos fue Gastón. Trecegué. Claro. ¿Qué fue lo que más sufriste dentro de la casa? Y la falta de contención de mi familia. Ah. Mis amigos. Los extrañabas mucho. Mis amigos. Yo no soy agresivo, pero casi me voy a las manos a los 24 días de estar ahí. Claro. Con máximo. El miedo que me da miedo este chico que todos apostamos, que le salte... Yo digo, salta al indio, ¿viste? El indio. Porque estar encerrado. Pasa que a mí me pinchó, me pinchó, me pinchó. Se metió con un amigo mío que jugaba al escuoy, era el número 2, no le ganaba a nadie, no le ganaba a nadie. Y se metió con un amigo y le digo, este te va a ganar. Y me jugó en ese momento a 50 mangos. Y me gritó y me gritó. Estábamos encerrados para que arman juegos, ¿viste? Sí, sí. Y estábamos en la habitación nuestra y me gritó y me gritó. Y en un momento me salté y me le tiré. Gustavo me tiró un tackle así y me tiró para atrás. Claro. Yo de verdad te agradezco que hayas venido. Muy lindo. Vos no vas a los canales, vos no vas. No, porque si me metan vos y no tengo problema, ha sido un gusto que me haces invitado. Porque viste que medio me ponen pero porque es la mañana temprano, que qué sé yo. Pero para mí tu tiempo vale oro, porque yo sé lo que... Y te quería conocerte, dijo. Te quería conocerte, dijo. Sí, te quería conocerte. Te quería conocer. Y dijo cosas hermosas, me dijo... Muy cosas muy lindas. El tema de la unión mamá-hijo y sobre Federico. Gracias por las palabras. Dijo cosas maravillosas en el corte. Y vos sabés que me levanto y le pego una piña a la pared de Durlo. Y la rompiste. Mi gran hermano, que hoy era Sebastián Basalo, el que hace telequino. Sí. Claro. Lo conocen, muy buena persona. Hice una amistad afuera. Y me llama y me dice, Roberto, al confesionario. Me dice, a ver, Roberto, que no podés agregar a nadie. Bueno, le damos un poco de tacho de pintura y yesos que arregló la pared. Y colgó el micrófono y se le dio la risa. ¿Te sancionaron o no? ¿Tuviste alguna sancionada? No, no. Si yo lo llegaba a tocar al pibe, me iba. Uy, claro. Iban 24 días de juego. Vamos a dar un aplauso a él. Bravo, 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 bravo. Gracias por venir. Quedó mucho más para charlar. Podés volver otro día. Sí, me encantaría. Y un día hasta cocinamos. Para analizar el juego de ahora. Sí. Eso, de que un día analizale el juego de ahora. Sí, sí, dale. Lo que te quería decir es que cuando ganó Marianela el juego, la gente votó la traición. Porque lo votó a Diego, lo traicionó a Diego. Pero no dejó de ser un juego. Yo no lo hubiese hecho. Y hoy las personalidades son diferentes. Son traicioneros los hermanitos de hoy. Y viste, hoy entró uno y dijo, está todo bien, yo respeto cada cual. Yo soy el patriarca. El otro, yo soy el mejor jugador de la historia. Si son unos cegos. Está en placa, acá parece que va. Claro. ¿Cómo te agarrás atompada enseguida con eso si estás ahí adentro? No, no, no porque no lo de vos, la Carmen Hernández ni pronto. Pero el otro está el que es papá y abuelo. Yo vengo a jugar, yo vengo a jugar, yo vengo a jugar. Se van a aflojar. Una vez que pasen unos días que ya están enterrados. Es verdad lo que dicen. Van a aflojar. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes. La verdad, muchas gracias. Gracias por el cómodo. Muchos gramos con Ospre, Ospre, el laboratorio. Mirá, acá tenés shampoo, tenemos de todo. Laboratorio Sospred, ahí está. En cosmética veterinaria, es líder desde hace 37 años con una amplia gama de productos shampoo, enjuagues, filtro solar y loción de satanudos y productos especiales para aquellas mascotas que poseen problemas en su piel. Seguinos en nuestro Instagram, arroba Ospre. Qué bueno, tiene filtro solar. Eso me gusta, hay que ponerle los perlos, hay que ponerle. Se tiran al sol, y le hace mal a la pielcita. Y el blanquito que le pones al tuyo, ese es bueno. Es el shampoo, mi amor, de Ospre. Gracias a ti. Flavio Mendoza, gracias, que Flavio Mendoza le da trabajo a tanta gente. A tanta gente. Y entonces no se pueden perder Halloween. El 31 de octubre es Halloween, pero lanzaron mucho antes. Y va a durar un mes o dos, quizás. Mundo Halloween en Circo del Ánima, solo el mes de octubre. Mundo Halloween en Parque Comercial Avellaneda, Autopista Buenos Aires, La Plata, kilómetro 9. Con platos centradas en www.circoanima.com.ar o Boleterías del Circo. Mundo Halloween, el nuevo show de Flavio Mendoza. Éxito espeluznante de Mundo Halloween. El nuevo show de Circo del Ánima de Flavio Mendoza. Funcione solo por octubre. Mundo Halloween. Compra tus entradas en www.circoanima.com.ar Mundo Halloween. Mundo Halloween. Mundo Halloween. No soy para mí. No me larga para la chica que lo puso con de costa. Mirá, mandaron de muy quieto. A ver. Lo que quedó, porque ya le entraron. No te puedo. Entraron a uno. Ay, qué son de queso. Espectaculares, bajos en carbohidratos, no tienen harina. Están hechos con harina de almendras. Sí. Son aptos para celíacos. ¿Dónde lo compro? Espectaculares. Entra a arroba muy quieto. Me encanta. Te lo mandan, ¿eh? Te lo mandan a tu casa. Lola, enigmático, ya. Enigmático, bueno, qué famosa dijo Mecaso. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién dijo Mecaso? Sí, Susana Traverso. No, ¿saben quién fue? ¿Quién? La señora Carmen Mariela. Mirá lo que es esa foto. Es como el 20 kilos de tosa. ¿Cuántos kilos pasaron, chicos? Me caso. Y no te casamos. Nos comprometimos y no me casé. Son más mentirosas que Guadalara. Son mentirosas, ¿eh? Todo lo que digo es mentira. Son mentirosas. Pero esto no es mentira, es real. José Ma de José María Pereazos. ¿Te dicen José Ma? ¿Puedo dar tu mesito? Gracias por venir. Tranquilamente. Sí. Qué lindo. ¿Qué cantás? A ver qué. Nosotros hacemos rock. ¿Rock? Me gusta mucho. Así, un rock tirando a bala. Así, tranquilamente. Abrán, mira. Así es. ¿Y cómo? ¿Dónde se presentan? Y nosotros nos presentamos en todos los festivales. Estuvimos en muchísimos bares. Ahora, el 18 de noviembre, estamos en el exmercado 12 de octubre, en San Salvador de Jujuy. Qué lindo. Que es un centro cultural muy lindo. Así que ahí vamos a estar dando un adelanto. Dame un Instagram para poder meterse la gente. Tranquilamente, guión bajo Josema. Tranquilísimo, tranquilamente. Y vamos bajo Josema. Josema o José. Josema. Muy bien. A ver, ¿qué vas a cantar hoy? Vamos a cantar el temita, un sencillo que saqué hace poquito. Hemos grabado con Manuel Quieto, La Mancha de Rolando. Qué lindo. Así que hicimos un tema que se llama Y Volveré. Es para un amigo que se nos fue, es por este COVID. Así que, bueno, todo el disco completo para él y, bueno. Te escuchamos, te escuchamos. Sí, exactamente. Gracias, ¿eh? Y así nos vamos, ¿eh? Hasta mañana. Solo un segundo me fui, ya me estudié arrepintiendo. Extraño esas cosas que vienen, pero vienen de adentro. Extraño los momentos vividos, la sonrisa flamante en la madrugada. Extraño cosas que para otros no tienen sentido y yo valoraba. Y volveré para abrazarte cuando sangre tu herida. Y volveré para darte muchos besos todo el día. Y volveré para quedarme y no alejarme de tu vida. Y volveré para no irme jamás. Para mi amigo que está en el cielo y sé que nos va a guiar desde esa estrella. Y siempre con esa luz vamos a poder decir de esta manera. Tiremos todo eso a la mierda porque ya estoy volviendo. Vaya monos a cualquier lugar a donde nos punte el viento. Brindemos por el día de hoy.